¡Hola, hola! ¡Saluditos para todos y para todas! ¿Cómo están? Bonita nochecita, bonita nochecita, que si hubo stream el lunesito. ¡Saludos! ¿Sí me escuchan? ¿Bien? ¿Todo está en orden? Esperemos que sí. ¡Saludos, amigos! Oigan, que es que la CBR está rotísima. No sé si ya me vieron utilizarla en los streams pasados, pero amigos, neta que la CBR está en otra onda. ¡Otra onda! ¡Saludos, Bonin! ¡Saludos para Vladimir! ¡Para Ángel! ¡Para Manuel! ¡Julián! ¡Saluditos, Master! ¡Saludos, saludos, Leandro! ¡Saludos, Jorge! ¡Saludos para Carlos MK, Joel! Dice, la rotísima eres tú, hombre, bueno, fuera. Yo soy un botsito. Pero aquí andamos, amigos, listos para jugar un rato. ¡Saludos, Elielson Santos! ¡Ronny, saludos! Dice, quítate, no se mira. Ah, si ahorita les muestro la clase. Bueno, esta clase es la que yo utilizo. Bueno, la que tenía desde antes. Esta la tengo desde hace un buen de temporadas. Cuando empecé a utilizar un poco más la CBR, la verdad no recuerdo en qué temporada fue. Pero ya tiene, y creo que esta me la había pasado con... Y, pues, es la que he estado utilizando ahorita y, pues, va bastante bien. Me gusta mucho. Entonces, pues, ya saben. ¡Saludos para Estefanía! ¡Gracias, Oriano, por ese bonito collab! ¡Bienvenido, crack! ¡Bienvenido, bienvenido! Vamos a ver... ¡Buenas, Alfredo! ¡Saludos! ¡Uh, uh, uh, um! ¡Urururum! ¡Turururum! ¡Ay, dónde está esto! Ah, ok. ¡Va, salos para mi blodre! ¡Leandro! Dice, confirmo, está rotísima. Dice, se llama Zebra. Sí, ¿verdad? Ya mejor hay que decirle Zebra. La neta. ¡Tantita agüita! ¿Por qué se me va la voz? ¡Saludos, Ángel! No, hombre, y ahorita que me la pasé gritando... ¡Ah, miren! No es cierto, es que creo que están cocinando chiles. ¡Mi mamá me va a asfixiar! Bueno, para los que quieran verla... ¡Ay, déjenme quito esto! Que estorba un poco. Ahí está. Ahí se ve bien, ¿no? Creo que sí. Creo que sí, señor. Ahí le acomodamos un poquito. ¡Ay, no! Ya la desacomodé más, ¿verdad? Bueno. No. Ahí está la clase, amigos. Para los que la quieran, vamos a probarla ahorita en un hardpointcito. A ver qué tal está. A ver si sí, muy muy, según la totis. Que ahorita me nuqueen, ¿no? Imagínense. ¡No, no, no! Ahí vamos, amigos. Esperenme, disculpenme. Es que esa acomodé más la handcam, creo. Creo que ya está. Ahora sí. Vamos a darle, amigos. ¡Saludos, Fernando Solís! Marco Avalos. Saludos. Ah, que debería de aparecer su alerta. Ah, bueno. Creo que ahorita aparece. ¡Saludos morales! ¿Qué dicen? ¿Sabes cuándo reinician rangos? Muy, muy pronto. Vamos a darle, ahora sí, a un hardpointcito. Para que vean más o menos cómo está la CBR. Que les digo que está rotísima. ¡Saludos para Nahí! Dicen, ¿no está el bot? Oh, cierto. Vamos a agregar al bot Sirri. Y mientras por acá, acomodamos, abrimos. ¿Qué? Shoothouse, bro. Pues Shoothouse, ¿cuál más? Igual a nadie le gusta. Nada, no es cierto. Este mapa sí está chido. Está más o menos. Ahí vamos, amigos. Hombre, aquí está rotísima de parís. Bueno, no sé. Está muy buena. Tampoco les prometo maravillas. Pero yo digo que está buena. Yo digo que sí entra en categoría de arma chidorra. Está. Vamos a activar esto. Oigan, no han salido las alertas. Solo salió... Oh, lo viste, over medio. A ver. Vamos a ver si se buggearon las alertas. A ver. Dejen un follow. A ver si sí, ya está. Sí, uno. Vamos. Ah, ya está. Sí se habían buggeado. Fernanda S. Solís se rifó con setenta y cinco estrellotas. ¡Ah! ¡Solis! Porque le echó ganas al multicorazón. ¡Ay! Muchas gracias a Fernanda. Un besote enorme. ¡Qué lindísima! Lindísima de París. ¡Ah! ¡Se quedó un pedo, bro! ¡Uy! Ya vieron, bro. No pude jugar ni nada. Bueno, de igual aquí se aprende cara sin boca niebla, cara sin boca niebla, cara sin boca niebla. ¡No! ¡Ay, bro! Casi me revienta. Casi me revienta. José Fara se rifó con setenta y cinco estrellotas. ¡Muchas gracias, José Fara, por esas setenta y cinco, Master! Un besote enorme, crack. Gracias, gracias por el apoyo, amigos. ¡Gracias, Alonso, por ese bonito collab! ¡Bienvenido, Master! ¡Ay, le di a uno! ¡Mi lleguito! ¡Aquí estamos, lleguito! Hoy sí hubo stream. Hoy sí hubo. Hoy es lunes de ahorcar cochitos. ¡Uy, bro! Traía purificador. ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Muévete, muévete! ¡No, ya no tengo munición! ¡Se explica muchas cosas! ¡No! ¡No puede ser! ¡Y vamos tan bien! ¡Y vamos tan bien! ¡No puede ser! ¡Ay, creo que estoy muy de lado, ¿no? Ahí estamos. ¡Muchas gracias, Alejandro! Corazoncito, corazonzote. Gracias, amigos, por enviar sus estrellotas. Los amo. Que Diosito se los pague con muchos hijos. ¡Ay, me estoy agachando mucho! Ok. Déjenme, ahorita me quito el otro de al que traigo porque está todo roto. ¡Gracias, Luis! ¡A la bestia, Luis! Muchas gracias por esas dos cintotas, brother. Corazoncito, corazonzote. Gracias, gracias por el apoyo. Dice el lunes de usar Percy. A ver, discúlpenme por traer Percy. No era mi intención. No me había notificado. La estoy utilizando en caso de emergencia. ¡Ay, qué tonta! Le jalé de más. Perdón. ¡Saludos, Pérez! Saludos para Roberto, para Andrés Díaz. Saludos, crack. Mi Carlisle, saluditos. Muchas gracias por el apoyo, Crocs. De Crocs. Eduardo González es nuevo colaborador. Sí, sabía que había uno ahí. ¡Y no puede ser! No lo apunté. ¡Gracias, Eduardo, por ese bonito colapso! ¡Saludos para mi Carlitos, precioso! ¡Saluditos! ¡Nambre, Sánchez! Muchas gracias. ¡Hola, carayola! ¡Master! ¡Ay, sabía que iba para mí! ¡Muchas gracias, Crocs. ¡Crocsontito, Crocsontote! ¡Gracias por el apoyo! ¡Saludos para Manuel! ¡Manuel y yo! ¡Manuel y yo! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Toca la campana! ¡Ay! ¡Me mató! ¡Toca la campana! ¡Ding, dun, dun! ¡Vamos! ¡Perdiendo! ¡Tenemos que ganar! ¡No! ¡Mórete! ¡No! ¡Bro, ¿por qué se me ca... ¡Me mató una granada! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Saludos para Jera! ¡Saludos para Nani! ¡Para mi Rutherford! ¿Por qué nadie entra al punto? ¡Oh, sí! ¿Por qué se hace así como... ¡Manuel, muchas gracias por esas 75 estrellotas, Crack! ¡Un besote enorme! ¡Y saludos, Master! ¡Para donde sea que sea! ¡De donde sea que sea! ¡No lo dejé a un pedito, bro! ¡A un pedito sabrosito! ¡Bro, ¿por qué mi equipo no entra? ¡Ve, 7 segundos! ¡Y ya entran a los 7 segundos! ¡Te amo, Tete! ¡Gracias a ti he mejorado muchísimo en el post! ¡Ay! ¡Bro, qué bonito parraga! ¡Muchísimas gracias! ¡Me da muchísimo gusto tus palabras! ¡Ok! ¡Bro, si les da ahí, pero bueno, bueno! ¡Les digo que está rotísima! ¡No! ¡La sinigna el sniper! ¡Hijo de su mandarina! ¡Saludos para Wilfredo López! A ver... A ver si esto es de tu tamaño. ¡No manches, no se murió! ¡Te hay escogida! ¡Muerido! ¡Muerido! ¿Por qué no entran los de mi equipo al punto? ¡Entran, hijos de su mandarina! ¡No! ¡Puede ser, vato! ¡Dale queso! ¿Por qué no entran? ¡Entren! ¡Entren! ¡Les puse un striker un buen de tiempo y nadie entró! ¡No puedo creerlo! ¡Sí! ¡Bro, quítate de aquí! ¡Yo te gané! ¡Quítate! ¡Ese se quita! ¡Y nadie entra, bro! ¡No puedo creerlo! ¡No! ¡Buena, buena! ¡Pim, pirim, pim! ¡Dice que el equipo tan malo te tocó, pues! ¡Es lo que hay, bro! ¡Es lo que hay! ¡Nos esforzamos! ¡Eso es lo que importa! ¡Bro! ¡No le pude dar! ¡Ah! ¡Muérete, porro! ¡Ahí está! ¡No, no! ¡Ah! Bueno, todavía se puede remontar, ¿eh? De que esté perdido, no está perdido ¿Por qué va intentando esa bombita? ¡Pasus cantongas! ¡Pasus cantongas, bros! ¡Cúbranme bien! ¡Ven! ¡Ven a venirme de allá! ¡Ya váyanse al otro, bro! Es que no le entra al punto Y lo peor es que siento que No se han ido al otro ¡Bro! ¡Puérate! ¡Muertado, muertado! ¡Vámonos, vámonos! Vamos a ponernos un trofi ¡Protegidos! ¿Qué van a venir de allá? ¡No! Pusieron nepran, bro ¡Vamos! Ok, creo que no me quema No, sí, sí Llegó el momento de sacarse la puercota Apúntales Muérete Ay, no se muere, bro Es que no lo mato A ver Ahí ya Ok Muérete Gracias, Montero Por ese bonito follow Ok, sobrecalentado No Ey, ey, ey Ey No, amigos Esta madre está rotísima Se los juro Está rotísima, rotísima Ya, ya me lo estuvieron ¡Oh, sí ganamos! ¡Ah, no! Dije, ¿por qué ese me quedó trabado? ¡No manches! ¿Cuál ganamos? Mi equipo no entró nada al punto Gracias, Ricardo ¡Y bro! ¡Ricardo, muchas gracias por esas estrellitas, Master! ¡Un besote! ¡No, bro! ¡Ni siquiera con mi... Con mi... Con mi chopper ese Con mi helicóptero No, ah, pero a mí se pone kills con ese Si vieron Está muy bueno De las rachas ahorita más chidas está ese Porque muy poca gente te la destruye O sea, de verdad Muy pocos tienen lanzacohetes para destruirlo Y si no, la otra es de que todo el equipo le dispare al chopper Pero pues no todos saben hacer eso Y cuando pasa así Pues te dura un montón el chopper Y te matas a todos bien fácil ¡Ve, hasta me subieron 3 puntos! No, bro, amigos ¡Qué buena, qué buena! Y amigos, los nuevos por acá Que quieran dejar su bonito follow Y que aparezca la alerta del zoo Con su nombre Solamente deben de darle click Al botón de seguir la página Si no les aparece ese botón También lo pueden hacer Comentando en los comentarios El comando del notify Que es signo de exclamación Con la bolita abajo Y la palabra notify Ahí está ¡Ah, me hice 42 kills, bro! Empezamos bien ¿Quiénes le damos otra de hardpoint? Y ahorita le damos al search and destroy Otro hardpoint para seguir probando la CBR Que les digo que está buenísima De verdad, de verdad Mi CBR ¡Ah, miren! Sí tengo en comandos la CBR Es que esa la utilicé Les digo que hace unas temporadas Lo usé muchísimo Pero pues ya después la dejé Y hasta ahorita Acabo de darme cuenta que es muy buena Muy, muy buena Pero bueno ¡Saludos, Greg Cornejo! ¡Saludos para Ecuador! Y ojito, amigos Que ya vamos por las primeras Mil reaccionzongas del stream Ya saben que me apoyan bastantísimo Dejando su dedazo arriba Su mencorazona O un menperra O un menrisa Miren, aquí vamos a usarla también No, hombre, amigos Con Percy También está Perdónenme por esto Les pido unas disculpas Pero es que Si no, no se gana, bro De por sí Ni la pude ganar aún así Muchas gracias, William Por esas estrellotas Corazoncito Corazón Sate, bro Saludos Y no lo reventé Buena, buena Saludos para Selvin Ramos Había Ay, me espanto ¡Saludos, Pablo! Ay, no puede ser No, ya no Ya Esas apuestas Ya no se permitirán Más aquí Porque hemos descubierto Que sí son reales Que en verdad Se cumplen Y no, amigos Ya dimos mucho Por ahorrarnos unos EPs Gracias, Luis Por ese bonito colap Bienvenido, bienvenido, crack Jamie Alondra Martínez Rojas Es nuevo colaborador Gracias, Jamie No, no Y me dieron por atrás, vato ¿Qué dicen? Alamar, muchas gracias Saludos, Aldamar Gracias por esas 75 Se te agradece de todo corazón Que Yoshiro te lo pague Con muchos hijos Jejeje Y había otro allá abajo ¿Quién dice CB, Rey Thumper? Ay, la Thumper esa sí Casi no la he usado Pero lo poco que la usé Me gustó mucho ¿Qué? ¿Qué? Muchas gracias LX Antonio Un besote enorme, crack Se me movió la mira, bro Sentí que se subió alguien No, no ¿Por qué recargas? Vámonos, vámonos No, 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 no Corre ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué no se movió? No Tiene un Firulais para ti Y lo dije a un pedo, bro Mira, con este se muere No se murió Yo pensé que sí Yo dije, ahí llegó Ahí llegó el Master Yo voy, bro ¿A dónde? Gracias, Antoni Vámonos No, ¡qué tontísima! Ay, muchas gracias, Manuel Chay Corazoncito, corazonzote Saludos, Master Y muchas gracias por esas 75 estrellotas Saludos, saludos Y amigos, gracias a todos Que se van pasando al stream Les mando un besote enorme Del tamaño del universo Ahí me siento bien sucio Usando mis rachas Pero si no, no se gana, amigos Perdón Perdón No, ¡qué bestísima! ¡Qué bestísima, bro! Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Y... ¡Muchas gracias, Jefferson! ¡Besotes pa'l Jefferson! Gracias, gracias, crack ¿A dónde? ¿Por qué no lo mataste, Ribera? Ok Vamos, vamos a por ello Que sí se gana, eh Siento... ¿Qué? ¿Por qué se queda parado? Saludos para Julio Saludos para Julio Saludos, bebé Eres una buena ¿Qué? 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 Nice aim de la Toti No No, bro Espérense Déjenme quitar esta cosa ¡Muchas gracias, Julio! Muy bien, Julio Aquí andamos No, no sé si está igual ¡Uff! A ver Este es el chido Este no está roto Buenas tardes, Josué Corazón rojo Corazón rojo Suerte en todos Saludos Y qué buena, qué buena ¡Nabre! Saludos, crack Muchas gracias por el apoyo, pollo ¡Tun, turun, turun! ¡Tun, turun, turun! ¡Sí! ¡Ana en SC! Gracias, SC ¡Sí! ¡Eres una puerca! ¡Saludos para Agustín! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que nos van a remontar! ¡Que nos van a remontar, bato! ¡Sí! ¡Go, go, go! ¡Go, go, go! ¡Figure it out! ¡Figure it out! ¡No está movin'! ¡Go, go, go! ¡Figure it out! ¡Y, bro! ¡No puede ser! ¡Qué malísima soy! ¡Saludos para Jesús! ¡Castro! ¡Amigos, recuerden que quieran sus respectivos saluditos! Poner de dónde son, de dónde nos están viendo De dónde nos expectean La nochecita de hoy ¡Yo soy de México! ¡Del poderosísimo Edomés! ¡Para los que no saben! ¡Para los que no me topan! ¡Para los que no me topan! ¡Está bien! ¡No me vio! ¡No me vio! ¡Sí! ¡Sí! ¡Go, go, go! ¡Sigure it out! ¡Sigure it out! ¡Go, go, go! ¡Sigure it out! ¡A la bestia, bro! ¿Dónde llegó? ¿Cuándo llegó? ¡Ah, llegó por arriba! ¡Bro, nos van a empatar! ¡Go, go, go! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y traes halcón! ¡Qué buena! ¡Saludos a Walter! ¡Saludos a Carla del Salvador! ¡Saludos a... ¿Dónde van desde el baño? Dice... Dice, no usan las rachas Ahorita van, ahorita van Espérense, las rachas Se guardan para momentos especiales Esperemos que no me revienten ¡Ah! ¡Está bien, Stryker, bro! ¡Sí! ¡H.R. Jesus! ¡Pero se quedó un pedo! ¡No puedo creerlo! ¡Qué maldísima soy! No, ya, ahora sí, ya es hora Ya es hora, ya es hora ¡Gracias, Usiel! ¡No! ¡Campeando, dice Usiel! ¿Qué me ven que yo estoy campera? ¿Acaso estoy campeando? Todo menos Ser campera ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué se mueve así la mira, vato? ¡No! Me parece una injusticia Una gran injusticia Es que entran al punto, bro No, ya acabó este punto Mi oportunidad de ganar es usando esto No, están todos adentro, bro No, ni de chiste les voy a dar ¡Entren! ¡Ja, ja, ja! ¡No! Valió que eso, bro Pero bueno Dice, yo uso las rachas cuando son puntos cruciales Sí, sí, sí Yo también hago eso Pero ahorita El chopper no lo aproveché desde antes ¡Ni modos! ¡No puede ser, bro! Me están tocando puros malos equipos ¡Ay! Y ahorita yo fui la que quedó en segundo lugar, ¿no? Digan, último lugar A ver, vamos a ver Vamos Porque traigo tantos gallos Nah, sí, sí, jugué bien, bro Nah, es que la CBR, amigos Está rotísima, de verdad ¡Úsenla! ¡Úsenla! Y me van a creer Yo sé lo que les digo Está rotísima Dice, ¿dónde vieron la clase de la CBR? ¿Se la pueden pedir al botcito? Miren, ya está Ah, sí, sí, ya lo activé Ah, sí, hace rato se lo pidieron Allá el botcito se lo piden, amigos ¿Qué dice Leonardo? Estuvo buena, estuvo buena Ahí Hicimos lo que se pudo, amigos Y ojito que estamos Cerca de las 1500 reacciones Son gas Ya saben que me apoyan bastante Dejando su dedazo arriba ¿Qué dicen? Ah, muchas gracias, Liz Besote crack master ¿Y qué dice? Pero yo no me llevo con leyendas Dice, ¿es mejor la MAC 10? Pues, no creo, bro La MAC ahorita como que Sí está chida Pero no tanto Bien, si quieren ahorita la uso Uso un rato la CBR Y ahorita la MAC Cuando saque las rachas Me cambio a la MAC Para que vean Para que vean Que no les miento, amigos Go, go, go Figure it out Figure it out ¿Dónde más turn? Gracias, tipo Ricks Ay, me espantaste, vato Qué buena, bro ¿Dónde están? Uy Azucan tongas Muchas gracias Ver a Fabi Por esas 75 cracks Uy Qué buena, qué buena Y me reventó a mí Tenía otro bro allá enfrente No puede ser Ay, amigos Por cierto Los nuevos por acá Que quieran dejar Su bonito follow Y que aparezca Esa alerta del zoo Con su nombre Solamente deben de darle click Al botón de seguir la página Si no les aparece ese botón También lo pueden hacer Comentando en los comentarios El comando del Notifil Ángel Montalvo Es nuevo colaborador Bienvenido, angelito Ya me vieron, bro Cuando les bajamos mucha vida Uy, qué buena, bro Salgan de su rata cueva Y me llegaron por el lado, bro Qué buena, qué buena Saludos para Luis Jordan Ahorita jugamos Search and Destroy, amigos No más que ahorita Andamos probando La CBR Que les digo Que está rotísima de París Edgar Hernández ¿A dónde crack? Y había otro bro No puede ser Saludos para Valentina ¿Qué dice? ¿Duelo por equipos? No, este no es Duelo por equipos, amigos Este es Hardpoint Ah, qué buena Dice venta de mods Del Bombi Saludos para el Bombi Gracias, refi Por ese bonito follow Saluditos Uy Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Para tu casa, bro Me tienes el chopper Ay, es del otro equipo Ah, mira Ya, los de mi equipo Lo destruyeron bien rápido Es que, amigos Está buenísima Y lo dejé a un pedito A un pedito Saludos para Oscar Go, go, go Figuera Figuera No estamos Go, go, go No, sepa que iba a entrar por ahí Vale que eso Valiendo Quesillo Quesillo Oaxaca A ver, ya Pilas Pilas Tenemos que ganar esto ¿Qué? ¿Dónde se ve el otro punto? Ah, es el de allá Muchas gracias, Martin Ay, pensé que había otro bro Ay, no espantes No Muertado Muertado No, salta 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 Se quedó un pedito A un puffy ¿Será que ya las uso, bro? Es que estas rachas No me van a servir En este mapa En este mapa No me van a servir Mis rachas, bro A lo mucho esa La del enjambre Pero las otras ¿Dónde? En este punto No No, me he reventado Qué buena Muchas gracias, Isaac Por ese bonito follow Este men no me ha visto ¡Ah! ¡Qué tonta, bro! ¡Eso era mío! ¡Eso era mío! Vámonos 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 Bro, es que aquí se puso mi strike ¿Dónde queda? No queda en ningún lado No, bro, nos van a hacer un buen de puntos con ese ¿A dónde crack? ¡Recarga! ¡No! Valiendo queso ¡Muchas gracias, Dani! No dijo el bot Nada Dani Cortés Muchas gracias Por esa 75 Ah, no Si lo dijo Muchas gracias, bro Vámonos Vámonos Hola, bestia, bro Están todos ahí ¡Ay! ¡Mi bombi, hermoso! Un besote enorme Corazoncito Corazonzote Gracias, gracias Por esas estrellotas ¡Bombi! Que le mandas saluditos A mi blodder ¡Muérete! Bueno, ahí sí ya es momento de usar la striker, bro Ya me estoy pasando Y lo dejé un pedito, bro Y también se sacaron la striker No puede ser No, pero ellos traen más persi que yo Ya pusieron el chopper Lo hubiera puesto yo Y todos felices y contentos No, me reventó Valiendo queso Valiendo queso A ver si me sirve de algo mi chopper Gracias, García ¡Muérete! A ver, de aquí sí, sí, sí sirve ¿Qué está? No, ¿perdimos? ¡Ay no! Mi equipo sí es barbarísimo Amigos, no puedo creer Ya tres partidas perdidas No manches No, eso no se vale Mira, desde hace qué Desde hace unos dos días El cocito me está poniendo Puros equipos bien chafas Pero bueno Está bien Está bueno No pasa nada Miren, hace rato nos subieron seis puntos Y ahorita nos subieron dos puntos Es porque estamos jugando bien, amigos Es porque lo estamos haciendo bien Y eso es lo que realmente importa ¿Creen que veremos otra? ¿Otro hardpoint? Y ya después le damos al search and destroy ¡Muchas gracias, José García! ¡Muchas gracias, bro! ¡Saluditos! Saludos, saludos Para el crack José García Dice las patas No, Ángel No hay patas aquí ¡Saludos para mi Hamilton! ¡Mi chica Takami! ¡Ay, José! Corazoncito, corazónzote Gracias, gracias, crack Hola, Aníbal Saludos para el Aníbal ¿Quién más anda por acá? Márquez dice Pasa clase Ah, para los que quieran la clase de la CBR Solamente deben de pedírsela al bochiri Al bochito se la piden, amigos Ahí en los comentarios Con el comando CBR4 ¡Hola, que te soy yo de nuevo! ¡Me saludas! ¡Ay, saludos para Yael! Corazoncito, corazónzote Dice, no manches, la Percy te trae mala suerte Oigan, sí es cierto, ¿verdad? Cuando no usaba Percy Ganaba más las partidas Que ahorita que traigo la Percy No, ya me la voy a quitar, amigos Perdónenme Hoy tocó pecar Hoy es lunes de pecar Lanzamos este No, me van a soñar ¡Vámonos, vámonos! ¡Ay, amigos! Los nuevos por acá Que quieran dejar su bonito follow Y que aparezca la alerta del zoo Con su nombre Solamente deben de darle click Al botón de seguir la página Uy Si no les aparece ese botón También lo pueden hacer Comentando en los comentarios El comando del Notify Que es signo de exclamación Con la bolita abajo Y la palabra Notify Aldamar Morales Se rifó con 99 estrellotas Muchas gracias Aldamar Por esas 99 estrellotas Un besote enorme Muchas gracias Por el apoyo Aldamar Morales Últimamente hay mucha Pem Eso sí Sí me ha tocado más Pem Más común que antes No hay nadie, bro Daniel Guerrero 3 Me dejó un pedo ¡No! Llegaron por atrás Dice ahorita uso la MAC ¡Ah, sí, es cierto! Ya ni usé la MAC Perdón, enemigo Se me olvida ¿Dónde cracks? ¡Hijo de tu mandarida! ¡No sale! ¡Guácala el pollo! ¡Guácala el pollo! Vámonos, vámonos Miren Me pongo la MAC Para que vean la diferencia Ahora sí me la pongo Ya más o menos vieron Ya más o menos le calaron Este bro nada más ¿Sabes tunear o qué? Y sí me dio buena, buena Miren, ahí va la MAC Para que vean la diferencia Y veamos si es mejor La CBR o la MAC Lo que me gusta de la CBR Es que siento que la distancia Es más larga Si rifa Y por ejemplo La MAC no tanto ¿Ya vieron? Con la CBR sí me lo reventaba ¡Steve! ¡Saluditos para mi Steve! ¡Preciosísimo! ¡Y qué buena, bro! ¡Vámonos, vámonos! Mateo Ortegon Es nuevo colaborador Gracias, Mateo ¡Hala, viste, bro! Y me reventó con la CBR Bueno, de primera impresión No está muy chida la MAC Go, go, go ¡Ay! ¡Otro con escudo! ¡Saludos, los Eneri! ¿Ya vieron, amigos? Ah ¡Y, bro! No, ya No he matado a ninguno Desde que me puse la MAC A ver Bueno, igual es el mapa También influye un poco Que pues este mapa Estaba chafillando Pero no, sí, amigos Déjenme ya Esta es la última con la MAC ¡No! ¡La chica! ¡No! ¿Cuál es la CBR? ¡Está! ¡Muchas gracias, Blady! Bro, no me saqué las rachas ¡Qué tonta! Creo que la MAC No traigo la persi Go, go, go Figure it out Figure it out Don't stop moving Go, go, go You can do this ¡No! ¡Ah! Llegaron todos Saludos para Carlos Contreras Que dice que es nuevo Bienvenido, chat Por favor, denle la novatada Por favor ¿Ya vieron qué diferencia? ¡Y qué buena buena! ¡Muchas gracias, Jennifer! Saludos Dice, ¿cómo que chafilla? O sea, está mejor la CBR Que la MAC No es que la MAC sea mala Simplemente la CBR es mejorcita ¡Y qué buena, qué buena! Yo siento ahorita Yo siento así ahorita No sé qué tan cierto sea lo que digo A lo mejor se acomoda más a mi modo de juego Puede que sea eso ¡Al fin! ¡Al fin, bro! Agradecido Agradecido con el de arriba Estaba muy rápida esta partida ¡Gabriel García! ¡Saludos, crack! ¿Quieren que pruebe otra? La M13 Esa también, amigos Ahorita está muchísimo más rota Lo siento yo En el stream pasado la probé Y me gustó demasiado Se los juro, amigos Se los juro que está mejor Antes no me gustaba tanto O sea, me gustaba porque el arma como tal Era bonita Se sentía chida El apuntado La mira y todo Pero No estaba tan Tan padre Me entrego lo mismo Vamos a darle otra Y probamos M13 Y la CBR Para que vean las dos Marcelo Emanuel de la Rosa Galván Dice, ¿por qué no está solución rápida? Sí traigo solución rápida, ¿no? ¡Ah! Me puse despiadado Con razón no me caían los drones Ahora todo tiene lógica No, la verdad Ahorita muchos están usando El enjambre El enjambre es la racha Que saca muchos drones Ya con el despiadado No te caen Con razón no me han caído, bro No, porque eso sí está así bien Bien chocante Saludos Denison Para Costa Rica Pedro Nava Saludos de México Dicen Saludos, saludos crack Y amigos Los nuevos por acá Que quieran dejar su bonito Follow Solamente deben de darle click Al botón de seguir la página O comentar el Notify Y aparece la alerta del Zoom Con su follow Sorry partners ¡Mi Gabrielongo! Así es mi Gabrielongo No abre Muchas gracias Un besote enorme Corazoncito Corazonzote Para el buen Gabrielongo Gabrielongo Desde Ecatepec Estado de México Para todo el mundo ¿Alguien más es de Ecatepec? ¿Alguien está viendo el stream? Que sea de Ecatepec Saludos a John Para Colombia Saludos, saludos crack Muchas gracias Por sus bonitos Follows amigos También ya saben Que me apoyan Bastantísimo Dejando un dedazo arriba Un mencorazona Un menperro Un menriza Un menyora Se les agradece De todo corazón Miren Vamos a usar en esta La M13 Y después si quieren Usamos la CBR Pero nomás para creer Que también está buena ¿De dónde salió? La hosca Ah Oigan Si es cierto Esa no la he probado Igual y al rato Después de probar Estas armas Le damos ya Con la hosca Esa Que también dicen Que está muy buena ¿Ya vieron la M13 Que también está rotísima? Ay ¿Por qué a mí? Éramos tres ahí Justo me dieron a mí Go, go, go Ah Me la robó Me la robó Me la robó Ahí está ¿Dónde salió? Qué buena Saludos Armando Para la CDMX Go, go, go Ay amigos Y la CBR Mítica Había salido Está bien Hermosa Hermosa Preciosa Morido Casi me revienta Qué buenísima Qué buenísima La imagen en comparación De mi voz Sienten que está atrasada O la escuchan bien Saludos a mi Carlys Le dice de Italia Me estoy agachando mucho Go, go, go Salta No Ay se lo reventaron Ay no Si me dio Y se asomó Vale que eso Dice está bien Dice miento que está bien Está bueno Y ahí dijeron que está bien A lo mejor es el wifi ¿Quién sabe? No lo sé ¿A dónde crack? Ya vieron que la M3 Sí está rotísima También está muy muy buena Y había otro arriba Qué buena Qué buena Saludos Santiago de Francia Dice Saludos para mi Pedrito Ah Ah llevó 9 Quién es nomás Bueno Ahorita nos ponemos Tree Hard Es que mató uno Y me mata otro Se quedó un pedito Buena, buena Pero ¿saben qué? Creo que preferiría La CBR Por la munición Bueno es que a este También le puedes poner Más munición Yo también traigo El de menos munición Sería probar Ponerme la otra Confi Se quedó un pedo Pensé que sí Lo había bajado Bro Pensé que sí Lo había bajado Miguel Ángel Buenas noches Crack Un saludo enorme Para su casa Muchas gracias Master Y qué buenísima Buenas noches Para Adrián Flores Y muchísimas gracias Por esa 75 Bro Muchos Thank yous Bueno ya me saqué Bueno ya me saqué las porcas Bro Gracias Ayala Por ese bonito Follow No Se me ha reventado Porque no hay nadie Aquí Dicen No hay clase De la Holger De la Holger No tengo O sea Sí tengo Pero no la he utilizado Ahorita Sí he visto Algunos que Están utilizando Mucho la Holger En En esta actualización Pero No estoy tan segura Si esté muy buena o no La verdad Yo nunca fui muy buena Con la Holger Siempre fui bien mala Con esa Me costaba mucho trabajo La verdad Así que Así que Pues muy pro Con la Holger Pues no Nunca fui Go 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 Figure it out Figure it out Bro Quítate de aquí Yo te gané Y qué buena Mató el otro Qué buena Muchas gracias Osvaldo Por ese bonito Follow Saludos Master ¿A dónde vas? ¡Ah! ¿Quién me mató? Bro No llevo el MVP Me faltan como 700 puntos ¿No traigo linea dura ¿O qué? ¡Se quedó un pedito! ¡Buena, buena! Y ahora no voy a ver El MVP Pero es todo muy buena La M13 También está Demasiado Rotísima Amigos Así que Pues ya ahí tienen Dos armas Que pueden utilizar Que para mí Que soy un botchirri Del coxito Para mí Están bastante Bien Bastante Agradables Y rotísimas Pero en especial La CBR Amigos Es ahorita De verdad Que tiene futuro Tiene un gran futuro La CBR Se los prometo Utilícenla Utilícenla Ese es otro Otro nivel De verdad Muy buena GG Dieguito José Mi Hamilton GG Qué buena Qué buena Amigos Dicen No tienes skin De la CBR No amigos No tengo skin Pero bueno Amigos Los vemos por acá Que quieran dejar Su bonito follow Y que aparezca La alerta del zoo Con su nombre Solamente deben De darle click Al botón De seguir la página Si no desaparece Ese botón Ya saben Que también Lo pueden hacer Comentando en los comentarios El comando Del notifi Que el comando Del notifi Es signo de exclamación Con la bolita abajo Y la palabra Notifi Así con Y Griega Para los Para los Bilingües Vamos a darle like A nuestros compañeros Estuvo muy buena El otro Pero parecía Que como que Quería ir por Por Nuke Quien que utiliza Otra vez la CBR No amigos La skin Dice Pon la skin Mítica La CBR No tengo la Mítica No la compré Y ven que Después salieron Unas cajas De la CBR Con otra Mira Así como De rayitas Así Pium 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 No sé Si sepan Cual me refiero Esa también Estaba bien bonita Y me la iba a comprar Quería comprarme Esa CBR Porque dije No ya con esa Está bien padre La mira Y que pasó Fue justo Cuando me eliminaron Mi cuenta Fue cuando me eliminaron Mi cuenta Y pues valió Que eso Valió Que si yo Que si yo Que si yo Si porque ya Cuando me regresaron Mi cuenta Ya había acabado Esa caja bro Ya había acabado Entonces ya Ni modos Pero igual El arma base O sea Esta la CBR El arma solita A mi me gusta mucho Me gusta mucho La mira Como se siente Que es muy flaquita Que no ocupa mucho espacio Que trae como un circulito Y una rayita Como un medio círculo Y una rayita O sea Eso está muy padre A mi me gusta mucho El arma base Entonces Pues no me quejo Porque está bastante bien La verdad Está bastante bien Así Ya nomás que la saquemos En oro Y en diamante Para la de oro Creo que me faltan Esas misiones De matar Con Hesho Con boom Hesho Dice Si está bien bonita Esa que dices La CBR azul Con negro Si 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 Esa Gerson Si incluso O sea La legendaria También es muy bonita Pero No Tampoco Siento que Tan así Ay muchas gracias Mi Danielongo La type La intenté usar amigos Pero es que yo la traigo Con mira de punto rojo Y la neta Nunca he visto Las sensibilidades Para la mira De punto rojo Así que Y bro Le apunté bien chueco La apunté chuequísimo A ver Para sus cantongas bro Gracias Godoy Por ese bonito follow Vamos al siguiente Vamos al siguiente Uy ya está aquí bro ¿A dónde crack? No amigos Está rutísima Anita De verdad Tienen que utilizarla Si no la han usado En la CBR Yo sé Lo que les estoy diciendo Y bro Se quedó un pedo Uy Ay no manches ¿Por qué no lo mataron bro? Buena Ah si amigos Esa Vean la diferencia De la partida anterior Y esta Tan solo el inicio O sea No 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 Está rutísima De pared Rotísima No bro Eres un campero Salte de ahí Seguro que no pensó Que le iba a llegar Por atrás Go 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 Figure it out Voy a no venir Este punto Uy Qué buena Qué buena bro Se me acabó la munición ¿O qué? Ah no Pensé que se me había acabado Vámonos Vámonos Next punto Vamos a llegarles Por atrás Buena A su caso A su canton gas Perdón Adiós bro Amigos No hay nada más roto Que la CBR Se los juro Y es un subfusil La CBR Yo pensaba que era De asalto Y no amigos Es subfusil O sea Está increíble Para distancias largas Imagínense Es un subfusil No sé ¿Qué atrás? No No se vale Dice Nunca me voy Quieren que me le eche ganas Para sacarme una nook No amigos Soy un bocito Yo soy un bot ¿Por qué esperan mucho de mí? No lo hagan Saludos Silvio Silvio Uy bro No manches ¿Vieron cómo tenía nada de vida Y aún así me lo eche? Amigos Qué riquísima está La CBR Ahora va a ser Mi arma favorita No Ah Qué buena Qué buena Ni se usa las rachas Quieren que saque las rachas Bueno va a ver A las siguientes partidas Me voy a esforzar Para Da igual si ganamos la partida No Vamos a intentarle por nook Es que cuando no Si no lo intento Nunca lo hago ¿Verdad? No me encanta No me encanta No me encanta Keep on running No me encanta No me encanta No me encanta Este es otro nivel Este es otro nivel, amigos Es otro nivel ACBR, se los juro Muchas gracias, Ale Por esas estrellotas No, no me voy a quemar, me voy a quemar Me queme Quítate, bro ¡Muchas gracias, Zúñiga, por esas estrellotas, bro! Un de crack ¡Qué buena, bro! ¡Qué buena! 38 bajas Nada mal, nada mal No, amigos Puro MVP, de verdad No, estoy que exploto Estoy que flipo con la ACBR, amigos Flipamos en las flipaciones de la flipación ¡Qué buena, Eduardo! ¡GG! ¡Jorge, muy buena! ¡Anto, GG! ¿Quién más por ahí? ¡Mi Danielongo! ¡GG! ¡Alexito! Dice, juega con Sniper ¿Quieren que ya le dé Sniper? ¿O quieren seguir viendo la ACBR? Siempre juego con Sniper Pero ahora andamos probándole aquí la ACBR Que está rotisísima ¡Qué buena! 38 kills Algo iba a ser, algo me iba a poner Algo iba a ser No me acuerdo Me iba a poner algo Estoy casi segura No, pues ya se me olvidó Ah, miren ¿Me va a hacer otra clase? Ah, no Está la M13 Miren, ahí tengo la Holger También la podemos probar ahorita ¡Va, va otra! Ahí tengo la Holger La podemos probar también Para compararla con esta, ¿va? El tema del competitivo Según tu experiencia ¿Qué dice José? Que si es pesado lo del competitivo Oh Qué buena pregunta, bro Este Pues ya tiene un montón que lo dejé Ya tiene como año y cacho Que dejé el competitivo O sea, ya Definitivamente eso ya fue Fue hace mucho, mucho, muy lejano ¡Saludos, Diego Cruz! Amigos, los nuevos por acá Que quieran dejar su bonito follow Solamente deben de darle click Al botón de seguir la página Si no les aparece ese botón También lo pueden hacer Comentando en los comentarios El comando del Notify Y pues aparece la alerta del sub Con su nombre Ay, muchas gracias Ay, mi Ru Un besote enorme Corazoncito, corazonzote Y gracias por esas estrellotas Enviadas por primera vez Dice, saca nook Ah, sí, es cierto Que íbamos a por nook Ay Miren Para ir por nook Me tenía que haber puesto Quitar la persistencia de primera Me tengo que poner peso ligero Jero o traje antibombas También estaría bueno Ponerme silencio mortal Ahí despiadado estaba bien El carambi O una pistolita Una pistolita Me hubiera puesto Pero bueno Vamos a intentarla así Con lo que tenemos A ver qué sale A ver qué sale También está buena la PPS Oigan, esa Nunca le di oportunidad Nunca la probé Creo que nada más una vez Me la quipé Y ella jamás le dio oportunidad Es así, ni idea Ni idea Vámonos 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 A la aventura Oye, bro ¿No está? Esa mandarina Me va a aventar la otra Ay, bro No, hombre Muchas gracias, Master Mortado, bro No, está allá arriba Nah, ya bailó Solo me faltaban 18 Dicen la Holger ¿Quién es la Holger O lo de la Nuke? A ver, le voy a intentar Si ya me matan otra vez Ya, ya bailó Significa que no No va a salir Hola, bestia, bro Ya me vio No, eres una puerca No, ya bailó A ver, vamos a ver La Holger Para que vean Ay, no Que fea es la Holger A mí nunca me gustó Ay, no Traigo lanzacohetes En la Holger, bro Esta sí está como Para campearla La CBR Es más de Fulguch Nah, bro Voy a salir de aquí Acá la de pollo Con Con esa cosa, bro Muchas gracias, Guzmán ¿A dónde crack? Estoy recargando Y la Holger Trae mil de munición Ok Y se quedó un pedo Ay, cómo salió de ahí Buena, buena Muchas gracias por esas estrellotas Leonardo Un beso de enorme, crack Saludos Saludos Sí está muy lenta La Holger Eso sí, bro Esto es más como Para los que les gusta Campear Y son buenos Campeando Si eres un campero La Holger Es para ti Y conste que yo nunca he dicho Que ser campero es malo Porque luego empiezan ustedes Campear es lo máximo Del mundo, amigos Campear es de gente cool Oigan, la aniquiladora Hace mucho que no la uso A la bestia, bro Uy, seguí uno ahí Y me mató Qué buena Pues no está tan mala La Holger O sea Está muy buena Está muy pesada Pero Pero está bonilla Sí mata rapidillo Y qué buena Me dieron por atrás Me dieron por atrás Ay, valiendo queso Saludos para González Si lo malo de la Holger Es muy pesada Y lenta de paso Sí Sí, sí, sí Ay, bro Esperate, esperate ¿Dónde está? ¿Dónde está? No No me da ni tiempo De apuntarle, bro A ver Buena, buena Ahí está arriba Ay, me tenía la mira No me dio ni tiempo De respirar Pero ya vieron Ahí me la ganó O sea Porque Está bien lenta la Holger Pero una vez Que les apuntas Pero una vez Que los tienes en la mirilla Te los revientas Te los revientas Ahí tienen un trophy No, me va a caer A mi El misil Excelente Saludos para Diego Cruz Tony Blue Saluditos, crack Gracias, gracias Por pasarse al stream Ay, no Se me olvida Que aquí no traigo El cara Ya, ya Mucha Holger Mucha Holger Por hoy O sea Si está buena La Holger Amigos Pero la Holger No es para mí No somos Compatibles Dice Ya jugaste El nuevo modo No, no he jugado El nuevo modo Si lo vi Si vi que había Un nuevo modo Pero la neta Ni idea, bro Es que es otro Es otro Este Es otro show Es otra cosa Otra cosa Muy misteriosa Muertado Qué rico Buena, buena Me mató el bro Camperio Bien, no les he sacado Las rachas Las rachas las voy a sacar Hasta que perdamos Hasta que vayamos perdiendo No manches ¿Todo traen escudo o qué? Ah, pues yo también Gracias, Kevin Guzman Uy No, porque me asomé Gracias, Jumpy Bueno, ya Hay que usar las nuevas Más vale asegurar Buenas noches, patrona Vengo por mi dosis De corazón sote Carasón rojo Ay Buenita noche Para José Luis Corazón rojo Mmm A tu casa, vato José Luis Corazón sote Corazón sote Muchas gracias, crack Dice ¿Dónde veo tu sencilla MJ? Casi siempre la pongo en No No, es que ahora sí la moví Sí, ahora sí las he movido mucho Olvídenlo, no Ya no me hagan caso Es que nunca tengo unas sensibilidades fijas Pero casi siempre En la estándar y la de Apuntado La primera barrita Siempre la subo como a 135 En las dos Y la segunda la bajo como a 95 Si no me equivoco Algo así las tengo, bro Muertado, muertado Hay otro arriba Me reventó Vámonos Al siguiente Corre, 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 corre Corre No Ya sacaron las porquillas Ahí te va No ¿Por qué Juzo ¿Dónde estoy? Oye No se vale Bueno Pues ahí les va el mío Entonces Ok, por aquí No les puedo dar Spongebob Muerte Bro, ¿por qué Se cayó? ¿Por qué no hace sonido? A ver aquí Ay, ya mataron a todos Excelente, bro Muerte Ok No, ya me lo van a destruir ¿Qué? No me deja dispararles No Me cae su mandarina Ya me la destruyeron Está Ay, nos quedamos A un A un segundo En el punto, bro A ver Ahí les van Mis porquillas Buena, buena Rifados De mi equipo, amigos Está bien chido Ese helicóptero También Utilícenlo Está rotísimo También Mucho Y más porque Todos siempre Se tardan Un buen En bajártelo Un montón Un montón Listísimo Dice Usa la LK Quieren que use la LK Y ojito, amigos Que estamos a 10 personitas De llegar a las 3100 Reaccions Son gas 10 personitas más Que me apoyen Dejando su dedazo arriba Un men corazón Un men perra Un men risa Un men llora Saben que se les agradece De todísimo corazón, amigos Muchas, muchas gracias Quedé en segundo lugar Y me hice un montón De kills Muchas más Que el del primer lugar Pero él se la vivió En el punto Muy bien Está bien Está bien ¿Qué quieren? ¿Seguimos con esto? También le damos Al search and destroy El que salga, ¿va? El que salga Se licuado De papá Antonio Simón ¿Qué dice? Ah, usa la LK Si traigo equipado Ah, no No es cierto Me la quité por la Holger Ahorita que me acuerdo Crossfire Miren, aquí igual Podemos usar un poquito Más la Holger Que les quedaron Muchas ganas De verme Jugar más con Holger Bueno, más bien De ver cómo está la Holger Se arma las privadas Ah, sí es cierto ¿Quieren privadas En un rato? Igual en un rato Hacemos privadas De Battle Royale Pero no, no se vale Que me maten ¿Quién me mate? Lo baneamos Es para practicar No para que me maten Miren, aquí sí podemos ver Qué tal la Holger Saludos Sánchez Dan Dice la PDW También la Chico Oigan, la Chico Sí estaba buena La hubiera usado Ahorita en standoff Pero creo que ahí no me puse Percy Por aquí la tengo No, no traigo Percy Ahorita en otro mapa Me lo pongo Ay, no se murió Ah, ese bato No lo vi Ay Se me olvida Que aquí no hay carambit Con la Holger Uno dispara a lo bestial A lo bestial No, pero si mata Muy rápido, bro De verdad Extremadamente rápido Ay, no ¿Qué? What the fuck, bro Daniel Fernández Se rifó con 10 estrellotas Me imagino que SBR Sería un punto caliente Y el punto será Terex Simón Así son siempre conmigo Siempre van a buscarme Arruinar el momento No, llegaron dos Bueno, igual ya acabó Vamos, vamos, vamos Vamos Ay, no Corre, corre, corre Ah, sí Bro Estás Estás Sí, sí, sí Es que está el boxito Y ahorita me llegaron Muchos mensajes Porque el bot Les responde a todos El bot Les responde a todos A ver Mejor de una vez Porque si no Después Después se me va a perder Tu mensaje Para fijarlo Mándame mensaje Porfi, Johnny Mándame mensaje Ahorita mismo Para saber Que eres tú Y una vez fijar Tu Tu número Por favor Porque si no Me puse a revisar O sea Tenía Tenía como 150 mensajes Bro Y no sabía Cuáles Cuáles eran Este Cuál era Pues el tuyo ¿No? Porque el bot Les responde a todos ¿Qué dice? Juan Gracias por abrirme los ojos Tú nunca vas a cambiar ¿Qué te hizo Juan? Juan Juan Nicolás Vámonos No, no, no No quiero morir Ay No manches Estaba aquí Mira con la ruz Oigan La ruz Yo no la he usado Desde hace mucho Hubo un tiempo Que la ruz Era mi favorita Qué buena Muchas gracias Saúl Corazoncito Corazonzote Vepa al Saulito Ay, miren Vamos a usar Aniquilador A ver qué tal está Ah, papá Muchas gracias Johnny Ah, todavía no llega Unas FTS ¿Qué es eso de FTS, bro? Habla con vocabulario Acá En Spanish Spanish Porque yo no le sé Esas cosas de los De la chavilla De hoy en día Muchas gracias A Carla Sánchez Por esa 75 Un besote Enorme Enormísimo De París ¿Qué? Ah, ok Le dio la pared Ya decía yo ¿Qué onda? ¿Qué onda? Con este, men Bro, vamos a perder Bien, ya ahorita Me pongo la CBR Y me pongo Tryhard Y bro Yo todo Todo por aferrada A mi Aniquilator No Ah Ya Basta, no Ya no podemos permitir Esta situación Vámonos de aquí Bueno, igual les voy a dar El Spawn, bro Pero vámonos A ver, qué diferencia Qué diferencia Ay, no Este salió de la nada Saludos, Kevin Franco Saludos, Master Lalo Ramírez Y bro No, no llegué No, ya bailo Esta, ahora sí Y traí Traía ese Espíritu El bro Ay Pensé que ya Lo habían matado Bro No, ya bailamos Buena, buena Bailó, bailó Pero o sea Ya vieron lo superior Que está la CBR Ya vieron lo superior La Bison Ok Me interesa la Bison Y la KN Vamos a ver Qué tal Vamos a ver Qué tal Qué tal Y amigos Los nuevos Por acá Que quieran dejar Su bonito Follow Solamente deben De darle click Al botón De seguir la página Si no les aparece Ese botón También lo pueden hacer Comentando en los comentarios El comando De Notify Ahí va Muchas gracias Juni Déjamelo fijo Y ahorita Terminando stream Te respondo bro Termina 76 Ah ya Josué Moreno Ya Y aquí está Aló Vamos a fijarlo Ahí está Muchas gracias bro Gracias Juni Ahí está amigos Vamos Vamos a darle Oigan Me están diciendo Que probara también Del Sniper El nuevo que salió No sé si lo tenga Koshka A ver No sé Si este tenga Alguna configuración Especial Pero vamos a ponerle Lo que sea más rápido Tiempo de apuntado Aquí Puntería Tiempo de apuntado Que este trae Un láser diferente No sé si este se utilice A Adri Tobar No me quiere dejar Ver tu stream En paz A Adri Tobar Saludos para Adri Tobar Saludos 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 Master A ver aquí Tiempo de apuntado Ok este si tiene Tiene algo diferente Cañón mejorado Y todo eso No sé si No sé Entonces Que configuración Se ocupe Cargador de munición Perforante Pues a ver Vamos a ponerle ese No tengo idea De este Sniper Como se Configure Ay no me lo equipé No Aquí está Pero bueno Pues podemos probarlo Ay por qué Tengo lineadura Mi Sniper Aquí va silencio mortal Va A ver si ya sale Un Un search and destroy No No salió Miren aquí Vamos a usar La La chico Jalan o miedo Al éxito Saludos Saludos Manuel Vargas Saludos Saludos a Javier De Ecuador Saludos Y amigos Que estamos A una personita No ya llegamos A la 3400 Reaction Songas Ya saben Que me apoyan Bastante Dejando su dedos Arriba Una en corazón Una en perro Una en risa Se les agradece De todo corazón La verdad No sé La koshka Cómo funcione Ah no manches Apunta muy rápido Y eso Que le puse La munición Esa Y esa Le quitaba Tiempo de apuntado A ver Bueno Ese no le quería dar Ah Qué buena A ese no le quería dar Pero bueno Igual Le dimos A otro Un bro Por ahí Ah no le di Qué buena Qué buena Pues de primera impresión Se siente buena Se siente como una Outlaw mejorada ¿Por qué? Este tiene menos munición No Cómo no le di No puede ser Vamos 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 Se ve muy buena Oigan Sí Más buena De lo que pensé Para su cantón Es bro No mami O sea Está muy buena Y no da No da hit Creo que esta No me ha dado hit ¿Verdad? Dice es más veloz Y precisa Tiene el mismo daño De la DLQ Sí 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 Totalmente Y sí Tiene mejor precisión Y velocidad O sea Está bastante bien Bro Apunta rapidísimo Pero se me olvida disparar Ay no Bueno También 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 uno También yo me excedo Bro No le vi No le vi Súmate Gracias José Luis José Luis No Ah si me reventaron Qué buena Está muy buena amigos No se pasen Por qué no la usé Desde antes Por no hacerles caso Por no hacerles caso Eso me pasa a mí Dice Le van a dar nerf Creen que la nerfean Imagínense Que se convierta En el mejor sniper Fernando Ángeles Cruz No me va a caralí No no me callo Ah va que va Rulo Claro claro Jonny Muchas gracias Jonny Ahorita terminando Stream Te respondo Tu mensaje Igual Ahí quedo fijado Para que ahora Si no se me pierda Sí, lo mataron No, traía escudo De todos modos Dicen, no es Sniper Koshka Está bien chido, amigos No se pasen Está buenísimo Y qué buena Gracias, Rafael Por ese bonito fallout Y se apunta rapidísimo Muchísimo Muchísimo Hace mucho que Que un Sniper no apuntaba Tan Tan chido Me salvaron Uy, bro Ah Es el primer hit que doy Y qué buena Dice Johnny Es el mejor Sniper Sí, oigan O sea, sí, eh Está muchísimo mejor Que la Locus Que la DLQ Y ya me habían dicho Desde hace un buen Que lo usara Y yo nomás No les hacía caso, bro Hay una aquí arriba ¿Pero por qué no disparé? ¡No! Valgo queso ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡No, Metin! ¿Qué es eso, bro? ¿Cómo se llama esa arma? ¡Kukushka! Algo así ¿Kukushka? ¿No comerá? ¿Cómo no le di? Ve ¿Por qué no le disparo? Bueno Muchas gracias, Valerio ¡Uy! Oigan, ya me dieron ganas de jugar B&D ¡Qué buena! ¡Ay no! ¡Ya perdimos! Juni en cuenta de los puntos por andar viendo acá al Sniper Pero oigan, que está buenísimo, amigos Ahorita que salga Hardpoint Va a estar rotísimo Muy buena Bueno, ahí nos esforzamos un poquito Hicimos lo que se pudo en una rank Con Sniper en Hardpoint ¡Ah! Me quitaron 20 puntos Mira, fácil me pude haber llevado el MVP, bro Me aplicaba un poquito más Unas dos kills más Dos, tres kills Y me llevaba el MVP Buena Buena, buena Pues bueno, ya vieron la kukoshka O no sé cómo se llama Está rotísima ¡Se apagó la cámara! Perdónenme, no vi Otra vez no la puse a cargar Se me olvida dejarla conectada Ahí está Dice, se salió del chat la cam No, ahorita vuelve Ya vuelve ¡Ah! No prende Bueno, amigos Pues en lo que prende No quiere prender Se ha de ver trabado Déjenme, le saco la pila y se la vuelvo a poner Dice, sale Fue descansar la cam Ya se fue a mimir Se fue a hacer la mimición, amigos Pero bueno ¡Ah! Miren, ahora sí ya Ya pusimos Search and Distro y en terminar ¡Ah! En este va a estar bueno En este va a estar buenillo ¡Buenillo! A ver Cerramos la cam Por aquí La pueden observar ¡Tú, no! ¡Buenillo! Ok Search and Destroy ¡Buenillo! 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 Daniel X. Samón se rifó con 10 estrellotas. La cámara no soportó tanta belleza. Y cayó rendida como nosotros al ver a Tete Corazón Rojo Corazón Rojo. Juan Gómez. Camilo Barreto Blando. Pablo Malagón Rueda se rifó con 10 estrellotas. Totis ya te bugueaste. Eso es una señal patas por Osiris al penúltimo tiro. CPS son CPS. ¡Sí! Brandon González. Defend the objective. The enemy has the bomb. Cholón Marvin. Tomás Chavero. Raudales Enrique. Osvaldo Bastian. Ay, no, perdonen el micrófono. Ahí está. Ahí está, bro. Perdónenme. No sé si ya... Creo que ya. A ver si ya se quiere conectar. Turun, 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 turun. No, no quiere. Ya bailó mi cámara, amigos. Envíen estrellitas para una cámara nueva. Por favor. Es cierto. A ver. Ya, estamos de vuelta. Ya, el micrófono ya está también. Ahí, espérense que se ve mal el fondo. Ahí está. Ahí está. Ahí estamos. Ahora sí. Nos perdimos dos rondas. Pero regresamos con todo. Se lo remitieron. Hombre, que mi dedo con la cámara. Está hirviendo. Nunca agarren una cámara. Mientras está en uso. Ah, no, ya no hay la de aquí. ¿Dónde lo mató? Ah, excelente. Estamos de regreso, marquitos. ¿Qué dice Carlitos? En tres días te llegan una cámara a tu casa. No, hombre, Carlitos, no. Estamos bien. Estamos bien con la GoPro. Unos dos golpecitos y ya agarra, bro. Tranquilamente. Tranquilillamente. Los otros se los reventaron, ¿verdad? Gracias, Chimal. Por ese bonito follow. Bienvenido, crack. Ahora, amigos, ya vamos por las 4.000 reacciones. Son gas. Qué buena, qué buena. Dice estrellas, estrellas. Gracias, Tuardo. Ay, amigos, ahora sí que ya estamos en buscar y destruir. Volteo más a ver los comentarios. Ahora sí, los que quieran sus saluditos. No olviden comentar de dónde son, de dónde nos están viendo. Para saludarlos. Esa ya se la saben. No, ya le di primero. Saludos para Ángel Castro. Juan Marín, saludos para Venezuela. Sí, mi mami así me decía unos 3 golpecitos y te arreglas. Mauro, estrellas para la cámara nueva. Muchas gracias, Mauro. William, saludos para Colombia. Dice mi Alex, ojalá te saludara desde Querétaro. Porque ojalá. Ay, no, cómo me va a matar, bro. A ver. Ah, qué buena. Saludos a Yobel de Paraguay. Saludos, Camila, para Chile. Sí, sí. Joseph de Venezuela. Jorge desde las playas de Bolivia. ¡Ay, ya ganamos tan rápido! Ah, bueno. Gracias. Gracias. Eso es, Johnny. Eso es, Johnny. Hola. Hola. ¿Cuál belleza, amigos? Yo soy la persona más fea del universo. A ver, ya. Este es Trash and Destroyer. Ahora sí, porque el anterior fue de agua. Porque se apagó la cámara. Ja, ja. Ganamos muy rápido. ¿Qué dice? Desde la playa de Bilogía. Ojo, saludos. ¿Por qué de tus mods no le saben al Bait cara desanimada? Porque deja mis mods. Mis mods son hermosos. Y ellos saben lo que deben de saber. Vamos a por ello. A por ello. Hay que tomar agua que no he tomado. Salud. Salud. Kevincillo. Saludos para Guatemala. Miquelita de Guatemala. Kevin también. Obed también. Saludos. Huascar. Saludos para Czech Republic. ¿Qué dice? Auri. Saludos para Halostock. 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 Muy buena, amigos. Pues ahí vamos. Pues ahí vamos. Y amigos, los nuevos por acá que quieran dejar su bonito follow y que aparezca la alerta del Zoo con su nombre. Solamente deben de darle click al botón de seguir la página. Si no les aparece ese botón, también lo pueden hacer comentando en los comentarios el comando del Notify. Que es signo de exclamación con la bolita abajo. Y la palabra Notify. No, bro. Frank de la Cruz. Ay, qué mensaje. Ah, nos mataron muy rápido. Dice, ¿cuál es tu clase de la koshka? Es esta. No sé, no tengo idea de qué clase esté mejor. Todavía me falta probar clases. Bueno, mejor sí le las voy a pedir a algún pro player o algo así. Mejor. ¿Para qué me quemo la cabeza? Bro, yo le disparé antes. No se vale. Terrible service. Este. ¿Qué les decía? Ajá. Voy a pedir una confi para ver más o menos. Las pruebo y ahí le ajusto. Si es necesario. Si no, la dejo así. Y se las paso. Porque la que tengo ahorita me hice así de que con todo rápido. Le puse el cañón que hace que apunte más rápido. La culata que hace que apunte más rápido. El láser que hace que apunte más rápido. La empuñadura que hace que apunte más rápido. Y la munición que da más daño o algo así. Le puse esas dos. Así que, pues ya saben. Saludos, André Luna. Dice, te quiero. Yo te quiero más, André. Te quiero de aquí hasta la luna. Qué buena. Un saludo para Chus. Ay, Pedrito. ¿Es en serio? Qué bonito. A mí no me gustan los gatos. Pero, pero qué bonito. O sea, sí me gustan. Pero no me gustaría para tenerlos yo. Yo tener gatos siento que, no sé. Me dan, me dan miedo. Estoy bien. Muchas gracias por esas 30 estrellotas, Noe. ¿A dónde, crack? Y, no, de cadera. Oigan, de cadera no le he podido dar a nadie. Ya llevo tres veces que lo intento y no les disparo. Tarda mucho, creo. Creo, creo. Ay, bro, yo haciéndole así a mi iPad. Se va a rayar. Me va aquí a la tapita. Turun, turun, turun. ¿Qué se fue? Se me cayó una ídola. Ora. Ora, ¿por qué? Ya bastante me dijeron eso por usar persistencia. Discúlpenme por no ser perfecta. Pero todos en la vida tenemos defectos y errores. Todos cometemos malos actos. Y nos equivocamos en nuestras decisiones. Yo no me equivoqué al usar persistencia, pero... No me arrepiento. Vamos a ver. No hay nadie por aquí. Todos están en B. Y el bro va a plantar en B y está solito. Bro, ¿por qué no le disparé? Y ya vi otro bro hasta atrás. No me manches, que no le di a nadie. ¡No! ¡Te mato! Está en B. Está en B. ¡No me manches! ¡No me manches! ¡Este men! ¡¿Qué haces?! ¡La tienes para ganar?! Bro, tenía la CB y cómo no la utilizo. No manches, que minso. Ni modos, ni modos. Dice Tete, regálame un saludo para Lichitam. Saludos para Lichitam. De parte de Eli Méndez. Saludos para Ané Capamonca. Ok, se viene remontada épica de mi equipo que lleva cero kills. No es cierto. ¿Y mi rampos neto? ¡Tontísima! ¿Por qué no me aleje? Me hice muy a la derecha. Oigan, no me ha acabado mi licuado de Papá Antonio. ¿Qué sí le dijeron? Perdón, es que es para que se revuelva. ¡Saludos, OREP! Se va a ensuciar mi edad. ¡Excelent! ¡Delicious! ¡Ojo piejo para Fernando! Dice, ¿ya banearon a los tóxicos? Aquí no hay tóxicos. ¡Aquí hay toxiquísimos! No es cierto. ¿Se imaginan que yo me convirtiera en una persona tóxica? O sea, sé que a veces se me sale. Pero no soy tóxica. Pero no soy tóxica. A ver, vamos a acercarnos. Porque yo vi a tres que se fueron por ahí. Ya vi su láser. Está aquí, está aquí. ¡Ví tu láser! ¡Ví tu láser! ¡No! ¡Hilme! ¡Hilme! ¡No! Bueno, al menos maté a uno. ¡Turu, turu! ¡Ay, qué buena! ¡Ya los empatamos, bro! ¿Se viene win o qué? ¿Win o qué sí yo? ¡Vámonos! ¡Miren, me voy a ir full rush! ¡Decíanme suerte! ¡Decíanme suerte, por favor! ¡Y no vino nadie por acá! ¡No! ¡Qué tonta, bro! ¡Qué tonta! ¡Se la fallé! ¡Terriblísimo! ¡Terriblísimo! ¡Saludos para Huamachuli! Dice, pónganle... ...eso a la remontada. ¿Por qué? ¿Por qué se nos viene? Se viene remontada, amigos. Se escucha. Se siente. Se ve, se siente. ¡No! ¡Mi equipo está bien menso, bro! Dice, un saludo para el Shurrk. No, nada. No, nada. No, ya. Ahora sí ya no me puedo ir a full rush. Porque si no, ya perdemos esta. Hay un bro que lleva cero kills todavía. No, ahora van a ir a B. Ahora van a ir a B, bro. Es muy obvio que van a ir a B. Aquí no se asoman. Si fueron para B. Diga, para A. Ya. Solo queda uno. Al parecer. Al parecer ya solo es uno. ¿Qué no está aquí? No manchen. Todos acá. Y no está. Se ha deberido. A ver, seguro. ¿Se habrá ido? ¿O no? No manches, se va a bajar a todos. Ay, no manches. ¡Nos vamos! ¡A muerte súbita, amigos! ¡A muerte súbitilla! ¡Saludos, Cristobal! Y no tengo el MVP. Tengo que hacerme 40 puntitos más. Y me dale el MVP a mí. ¿Hay alguien ahí? ¡No! ¡Ya bailé! Ya. Los he decepcionado. Ni para el coxito sirvo, amigos. Bueno, pero mi equipo... Tiene la última palabra. Mi equipo es el que decide... El que definirá cómo terminará esto. Ahí tienes otro. ¡No, bro! ¿Por qué no lo viste? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Bro! ¡Ves un Manowar con mira de por mil! ¿Qué es eso, bro? Su nombre E-201 R-baby336 Bro, su mano ¿Es en serio? Nunca había visto algo así De loco No vayan a ver Si los mató Con pistola, no puede ser No vayas No vayas Y el otro, bro Por atrás Por atrás No, manches El de la mano, igual y si se lo hace Pensé que habían matado No, el tiempo Por tiempo vamos a perder No, manches Bro, qué malísimos Qué malísimos Terriblísimos Ni modos Se hizo lo que se pudo, amigos Se intentó Pensé que sí Por un momento Tuve esperanza En el de la mano Aguar con mil A de por mil Pero bueno Ni modos A ver Minus 37 puntos Ahora sí Me bajaron Un montón, bro Ahora sí Pero que dicen Seguimos probando la CBR Ahorita andamos bien También con la CBR Y ahorita le damos Otro Search and Destroy Porque no O sea, está muy bueno Ese sniper Está muy, muy bueno Si vieron El Kokoska Algo así Se llama No les he compartido La configuración de esa Porque la acabo de hacer Y pues no sé Si sea la mejor o no No sé si sea La más recomendable Andrés Matamala Pero Pero Me pondré a investigar Y mañana les traigo Una clase Que sea así La que digan Bro, esta es la mejor La más rotísima La más chulada La más chilísima CBR Uy, no, amigos Yo amo la CBR De solo ver la CBR Me enamoro Me enamoro Estoy enamoro De mi CBR Ah, no De mi 4 CBR Estos dones por acá, bro Ay, no Qué tontísima Hice una clase Para dejar de ser manco Por favor Una clase Bueno Paso número 1 Debes de tener 10 dedos 10 dedos Y ocupas Pues los que ocupes Tú sabrás Pero Pero Mientras tengas dedos Con eso La armas, bro Aunque sean De las patas No importa No, y bro Dale A ninguno Tontorún 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 Es la buena, bro Tontorún Gracias, Sanabria No, me va a reventar el otro Dice que Hola, Tete La Den, dice que Ah, mi Den, no he saludado a mi Den A ver, Den, perdóname Un saludo enorme para mi Dencita Mi Dencita, Mencita Nada es cierto, nada es cierto, Den Tú no eres así, pero es que rima ¿Qué dicen? Oye, ¿te gustaría una imagen de portada? Pues, la verdad, X X Mejor borremos emails para salvar al planeta ¿Qué? Al inicio no entendía, al final tampoco, bro Espérame, ahorita leo otra vez el mensaje Nari, por aquí Nari, por allá ¡Vámonos! Y ya están ahí, ya están ahí Pero mi CBR es más poderosa que tú Y te revienta de una Siempre hay uno en estas escaleras Siempre Dice con internet, Telmex cualquiera Y que mensísima Quiero estornudar ¡Qué feo se siente querer estornudar y no poder estornudar! Es la peor sensación del mundo No se lo deseo ni a mis peores enemigos Y casi, buena buena Bueno, ya acabó el punto Como siempre, yo peleando los últimos dos segundos ¡Muerte! ¿Qué? ¿Cuál es el hardpoint? ¡Ay, es ese de allá! Pensé que era el de hasta atrás ¡Qué tonta, bro! ¡Tengo por aquí! Arrifados ¡Rifadillos! ¡Rifadillos! ¡Ah! ¡Eso qué! ¡Dice la cebra! ¡Sí! ¡La cebra Smith, amigos! ¡Se los juro! ¡Ya me saqué las puertas! ¡Oh, la bestia, bro! ¡Cómo me fallaste tanto! ¡Qué buena! ¡Qué buena con su alconcillo! Pero no bastante para ganar esta partida Porque esto está más que ganado Bueno, mejor me callo Porque cuando digo que está ganado Nos hacen remontadas épicas ¡Gracias, Caisar! ¡Muerte! ¡No se murió! ¡Qué buena! ¡Gracias, Jesus! ¡Gracias, chaparro! ¡Gracias, chaparro! ¡Gracias, chaparro! ¡Muchas gracias, bro! ¡Un besote enorme! ¿Qué dice? ¡Ah, chico palado! ¡Empalado! ¡Empaletado! ¡Y qué malísima! ¡No le di ni una! ¡Ya, ya ganamos! ¡Muy buena, muy buena! ¿Qué dice? ¡Si no puedes con el enemigo, únete les! ¿Por qué? ¡Por lo de la Percy! ¡Ja, ja! ¡Ay, gracias! ¡Por lo de la Percy! ¡Perdonen, amigos! ¡Pero igual ni me saqué las rachas! ¡Creo que nada más me saqué el enjambre! O sea, solo lo saco en caso de que sea necesario. Cuando el otro equipo se pone las puerquillas, yo también. Además, yo nunca dije que yo no fuera puerquilla. Y que hice mamá que... Mi mamá me vino a avisar que ignoré estrellas. ¡Muchas gracias a Tracy, Tejeda! ¡Perdóname, no había visto que enviaste 200 estrellotas! ¡Te mando un besote enorme! ¡Corazoncito! ¡Corazonzote! Y gracias, gracias por el apoyo, pollo. Y ojito que ya... ¡Ah, no! Ya llegamos a las 4200 reaccions ongas, amigos. Muchísimas gracias de todo corazón. Ya saben que me apoyan bastantísimo dejando su dedazo arriba. Un men corazón, un men perra, un men risa. Ya se las saben. Vamos a darle like a todos. 26, 14. Jugamos muy... Aceptable, la verdad. Aceptable porque la CBR está rotísima. ¡Ay, hace rato me dijeron que probara la Bison! ¿Quieren que la probemos? Me quito aquí la Holger porque esta sí está bien fea. Bueno, o sea, sí está chida la Holger también, amigos. No me hagan caso. Pero no es así como la mejor. Miren, la KN. Ay, pero déjenme quito este. Ah, pero es que traigo lanzacuetes. Mejor vamos a probar la Chi como estas. Ah, ya sé. Aquí me pongo el lanzacuetes por si se ocupa. Ya con eso. Vamos a darle. Buenas noches a Gustavito. Saludos para Julián. ¿Dónde quedó? Aquí está. ¿Qué dice? Todos los mods son bien cuerpos. ¿Por qué bien cuerpos? Bueno, eso se sabe. Desde sus inicios se sabe. Pero está bien, está bien. ¿Qué dicen? B y D. ¿Quieren que juegue B y D? Es que no le he dado nada a B y D, ¿verdad? Miren, vamos a usar la Chico. ¿Quieren ver qué tal está o Nelson? Saludos para Alex Bautista. Me les tengo que acercar. Vas, avanza. Y bueno, al menos maté a uno. Él trae la AK-47. Con armorales. Está buena. No tarda tanto. Muérete. ¡No! ¡Fuercos! ¡Fuerquillo! ¡Facundo Madras! ¡No! ¡Guácala! Sabían que estaba ahí. Granada de contacto. ¡Hala! No había visto esa granada. Se ve interesante. Dice Chico Mugod. Dicen, ¿no qué? ¿No qué con la Chico? ¿O qué? O miedo al éxito. ¡Harppoint es nuestro! ¡Harppoint y Tapsos han capturado el Harppoint! ¡Enemí contacto! ¡No! ¡No! ¡Mata el otro! Yo bien happy con la Chico sin entrar al punto. Pero es que están allá esos gatos. ¡No! ¡Este bro no lo vi! ¡Muchas gracias, Paola! ¡Corazoncito! ¡Corazonzote! ¡Gracias! ¡Gracias por el apoyo! ¡Qué lindísima! ¡Qué hermosísima! Y un segundo en el punto fue muy poderoso. ¡Y lo dejé un pedito! A ver, ve. Vamos ganando en quizá al equipo con la Chico. Es mi favor, bro. ¡Veeee! ¡Veee! ¡Ve. 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 Buena Ay, no te vi Pensé que se había metido ¿Qué otro? No, no lo vi, vato Buena, buena Oigan, no está nada malo, chico O sea Tampoco así que digas Uy, es malísima No, o sea, si los he matado No, eres una puerca Me llevamos por 20 kills Mi equipo no lleva a nadie Ni 10 kills Bueno Y si me reventó Buena, buena Dicen nuke con chico ¿Cómo qué? Me ven cara de que saco nukes Bueno, antes sí Antes sí era pro, amigos Ahora solo soy un bot sirri Bro Nah, no se vale A ver, ya Vamos a ponernos otra Para ganarles en corto Y guacal de pollo Dice ahorita que bufea en la M16 Ay, otra vez este bro No, vato Como no lo vi Trae la Ah, no Es la PDW ¿Qué pedo? Y por aquí Ah, la bestia bro Mataba más Con la Con la chico Que con esta A ver Muchas gracias Carolina Muchas gracias Muchas gracias Gracias Josué Josuécillo Gracias Raimondi What the fuck Traen un goliad Muérete Buena, buena Ya lo destruyeron Ya lo destruyeron Ay, no, no lo vi Pensé que era el de mi equipo No, ya perdimos bro Nada, ni modos Bueno, nos la rifamos con la chico Sí o no Sí o no Estaba buena No, pero realmente Sí está chida O sea, no es así como que digas Uy El armameta Pero Está buena Vamos a darle su like A Boim de Mango Que se llevó el MVP De esta partida Felicidades bro Ganaste Congratulations Jiji Kike Se intentó Quieren ver la clase De la chico Ahí les va Ahí les va Turun, turun Turun, turun 26, 17 Vamos a darle like A todos Ay Me faltó este Ay, le envié solicitud Creo Ah, no Ahí está Ah, ah, ah Esta es la chico Que yo uso La verdad No sé Si se la hice La vez pasada O ya la tenía Pero Está buena Está buena Sí, las privadas Para las 3 AM O qué eso Quieren privadas A las 3 AM Oigan que ya llevamos Dos horas de stream Pues si quieren Ahorita que En unas dos partidas más Y hacemos a las privadas ¿Les parece O no les parece? Dice Teres Y está poniendo a la chico No la vuelvo a usar jamás Si quieren ver Ahorita la vuelvo a usar No digan que no No digan cosas por mí Muchas gracias John Por ese bonito follow Bienvenidos amigos Los nuevos por acá Que quieran dejar Su bonito follow Y que aparezca La alerta del zoo Con su nombre Solamente deben De darle click Al botón de seguir La página O también lo pueden hacer Comentando en los comentarios El comando del notify Que es en la exclamación Con la bolita abajo Y la palabra Notify Notify Dicen Y entro igual Pido privadas Si son, si son Como antes Cuando me pedían Mucho pvp Y así en la sala Y nadie entraba Y yo así de Ah Me dejaban Abandonada A ver ¿Cuál otro me equipe? ¿Cuál otro podemos pulgar? Tenía la chico La cucu nueve A ver Ay En este mapa No se presta para la cucu Pero vamos a intentar Vamos a intentarle Un tantito A la cucu nueve Vamos a darle Una oportunidad Ok Ok De primera impresión No lo maté Eso está muy mal No Yo le di desde antes Yo le di desde antes Mentiras Mentiras Tú me enamoraste A base de mentiras Mentiras Que estúpida Que siempre Te creí Mentiras Hermano Me cayó la ley Gracias Gracias Gabriel Gabrera Gracias Por ese bonito Hollow Ay Múgete Múgete Por campero Por campero Ah pues tampoco está tan mal Gabriel Cordova Pero no sé No soy fan Y bro Pensé que estaba caminando Mi modos Israel Saludos Dice Acabo de jugar contra ti Ojo Ojo Piojo GG bro Y qué buena Dice Es meta Eso es trampa La Cucu 9 No es meta ¿O sí? No creo La verdad No lo creo Lo dudo Para robar Si son buenos Están todos ahí Saludos Para Israel Dice Saca a Percy No ya me la quité Porque ya me hicieron llorar Ahí no Chilísimo Mi halcón Puerquillo Puerquillo Muérete Y no Qué buena Qué buena Saludos Para Jeffries Buena Dice La Percy Es para Prostum No aguantaron El estilo Neutrón ¿Dónde crack? Crack Sí Creo que otra vez Mata el mismo Y se me ha ido De atrás Qué buena Qué buena Qué buena Dice Tremendos movimientos Desmareas No hombre Tampoco Bro Me muevo Como Bochirri Y qué buena Saludos Saludos para Miguel Martínez Dice que arma es esa Esta es la Cucu 9 Esta skin es de una Skin legendaria Ay no Qué tonta Buena 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 Pensé que iba a estar más Peor la Cucu 9 Pero no La siento mejorcita Como que todas las armas Mejoraron ¿No? No sé si es mi sentimiento No No manches Eres malísimo Con que no entre nadie Más Ay guácala Mi equipo ya sacó Las puerquillas Ahí sé cuando entró Que acaso No lo viste venir Vámonos Que esto es nuestro amigo Siete puntitos más Y nos la llevamos Y nos la llevamos Así Facilito Y sencillito Qué buena amigos Muy buena GG 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 Zonga GG Zonga Rifados Rifados Zonga Conservó Zonga Rico Zonga pasarse al stream amigos y muchas muchas gracias a los quejan su dedazo arriba o su mencorazona o su menperra o su menriza o su menyora saben que se les agradece de todo corazón y también los nuevos por acá que quieran dejar su bonito follow y que aparezca la alerta del su con su nombre solamente deben de darle click al botón de seguir la página si no les aparece ese botón también lo pueden hacer comentando en los comentarios el comando del notify o notify como le digan depende si son bilingües o no ya ni jugué tanto search and destroy ahora puro hardpoint jejeje jejeje muy buena dice pasa la confi saludos de la cbr4 se la pueden pedir ahí al botsito miren se los pongo cbr4 creo que también tengo el de la cq9 y ahí el botsito les debe responder con la clase saludos jesus juan amable ya me está empezando a andar de la pipi juan samora gracias juan samora va esta es la última que juego y hacemos privaditas de battle royale quieren que siga con la chico aquí va a estar buena la chico yo creo yo creo no sé por fin alguien se rifó con 100 estrellotas por fin alguien muchas gracias por fin alguien por esas 100 estrellotas rifado rifado el por fin alguien jefe ya se rifó con 75 estrellotas siempre te veo cuando vengo de la universidad saludos muchas gracias bro saludos enormes con mucho cuidado jefe y jair y muchas gracias por el apoyo crack muchas muchas gracias de verdad me da mucho gusto me da mucho susto 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 ah si me alcanzo la chico es lo de hoy ¡Muchas gracias, bro! ¡Un besote enorme, Rodríguez! Gracias, gracias por el apoyo Eso se escucha muy chistoso Por fin alguien se rifó con cien estrellotas ¡Ah! Me mató con su Tomper Bueno, igual se suicidó ¡Muchas gracias! ¡Por fin! Corazoncito, corazónzote, Rodríguez Corazoncito, corazónzote Gracias, gracias por el apoyo Por el apoyo, apoyo ¡Te carga! ¡Y qué buena! ¿Se dan cuenta lo poderosa que es la Chikom? ¡Bro! ¡Por fin hambre, bro! ¡Muchas gracias, crack! ¡Te la rifas! ¡Te la rifas! ¡Muy buena, muy buena! ¡Gracias, por fin! ¡Se me echidó tu arma! ¡Sí, está buena la Chikom! ¿Ya es meta la Chikom también o qué? ¡Gabriel Hernández se rifó con cien estrellotas! ¡Ay, mi Gabrielo no! ¡La gente quiere ver patas, cara, sacando la lengua Y guiñando un ojo, cara, sacando la lengua Y guiñando un ojo, cara, sacando la lengua Y guiñando un ojo, cara, llorando de risa Cara, llorando de risa Me acorde de antes que pedían fie Cara, llorando de risa Cara, llorando de risa No, no, no Eso quedó en el pasado, Gabriel Se me ha aventado el bro Eso quedó en el pasado, Master En el pasado, en el pasado ¡La última vez que hubo patas! ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo fue? Por una tontería Por una apuesta No vuelvo a apostar nada con Activision Es una apuesta intangible Bueno, no sé si se diga así Pero... Pero, o sea, eso era imposible, bro Era imposible que yo perdiera la apuesta De verdad No sé cómo pasó De verdad, yo creo que había Alguien detrás de todo esto Tras las cortinas ¿A dónde, crack? Vámonos, vámonos, vámonos No, traía escudito Traía su escudito Está bien buena la chico, neta Neta, se los juro Márate Y no lo vi Ah, ya se pusieron escudito Y todo, bro Bueno Con CDR cualquiera, bro Por fin alguien se rifó Con 100 estrellotas ¡No, hombre! ¡Ay! Bro se me movió la mira ¡Muchas gracias por fin! Un besote enorme Gracias, gracias por esas estrellotas Bro Muchas gracias Que Diosito te lo pague Con muchos hijos No viene nadie Ah, pues porque ya acabó este punto ¡Ay! ¡Qué puerca! Te mataste tú solita No No sé ni dónde estaba el bro ¡Y bro! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Turun, turun, tun Turun, tun, 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 tun Le lanzamos una de estas Bueno, ya saben que vamos a entrar por aquí ¡No! ¡No se vale! Con su Aniquilator ¡Tuneado! ¡Tuneadísimo! ¡Ah! ¡Qué puerca! Solamente con la Tomper ¡Corre, corre, corre por el Bolivar! ¡Corre, corre, corre! ¡Se mirará atrás! ¡Corre! ¡Que se quemen, que se quemen! ¡No! ¡Me reventó! Buenísima Oh no Esto todavía no está decidido Todavía no se sabe quién va a ganar Pero mi instinto dice Que hoy me toca ser un campeón ¿Y qué pasa? Turun, 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 turun... Uy ¡No! Puede si me mató ¿Por qué nadie entra? Me dejan toda sola y abandonada Sí, bro ¡¡Vamos! Que nos remontan Vamos a lanzar a estos alomens A mí al menos maté a uno Están todos ahí, vato No fue de seguir Bueno No, ya sacaron la No, viene el drone por mí Ni modos Y ahora no me puse Percy GG, se hizo lo que se pudo Vamos a salitas de Barul Royale ¿Quieren o no quieren? Que mía, tijera Muchas gracias, tijera Por ese bonito follow Bueno, vámonos Fsota, Carlitos Se hizo lo que se pudo Muchas gracias, Dixon A ver A ver, a ver Ahí está O bueno, espérense, no Vamos a jugar una más Una más Porque me faltó otra de buscar y destruir Ahorita ponemos las salitas ¿Qué horas son? Ah no, ya son las 10 y media No, no, no Olvídenlo Si no, ya va a ser muy tarde Tienen razón Mejor de una vez Ahí está, amigos No sé quiénes vayan a entrar Quienes quieran entrar Pero aquí está la salita Les dejo el código 30 ¿O quieren salas de multijugador? ¿De cuáles quieren? Ustedes digan Se rifó con 10 estrellotas Sos una belleza cara Con manos sobre la boca 41, 15 Muchas gracias, Master Un besote enorme Ok Las reglas Las reglas son muy claras No se vale matarme Si me matan Los baneamos de aquí A ver, vamos a ver Dice Battle Royale más, gente Es que esa es la cosa, ¿no? Que aquí pueden entrar más Pero no sé ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Dice Deme De Battle Royale Para que entren varios A ver, entren Ya les envié La ID de la sala Ahí está Para los que quieran entrar Digo que sí, se llena Enrique Reyes Nunca puedo tomar agüita Sin que se me caiga, bro Dice en Cod No, pues sí, son en Cod Son salitas privadas De Codcito Del Codzirri Ah, mira Vamos con el hacker Víganse con el hacker Está Baron Royale Isolated Ah, está mi jerita ¿Qué dice? ¿Haces una o dos? Pues no sé Puede que hagamos una de esta Y otra de multijugador No sé qué les parezca Lo que la people opine ¿Eso qué? Dice salitas privadas De Free Fire No, bro Creo que ahí necesitas tener Tener tu código de Free Fire Algo así Yo no soy famosa, bro Así que no Así que no se puede Saludos para Marlon Hernández Juan Trejo Oigan, espérenme tantito Voy a hacer pipí Espérenme Ahorita regreso Porque ya me estoy miando Desde hace rato ¿No? Que se llena la sala Me pongo que sin espectadores Va Espérenme tantito Chompsi Me pongo Y Alonso Barragán Gabriel Aulis ¡Listísimo! ¡Listísimo! Dice, no sé cómo entrar, es con el código, bro Con el ID de la sala Con ese entran Nos ponemos nuestros dedalitos ¿Qué dicen? ¿Hay premio? Este, no, no hay premio Ah, pues luego, bueno, ahorita no Mejor otro día lo planeamos bien Imagínense que haga viernes de salitas por premio Eso estaría chido Sí me lavé las manos, Daniel Sí me las lavé Dice, son como ríos de agua viva Ahora, ahora, ahora Ahí está el ID de la sala Para los que quieran entrar, amigos Se los puse en los comentarios En los comentarios Y ojito que ya vamos por las 4,800 reaccionzongas Estamos a 10 personitas más que se rifen con un dedazo arriba Con un mencorazona O con un menperra O con un menrisa A los 50 le damos Al número 50 Dice, ¿Tienes hijos? No Man Santiago Abelo se rifó con 75 estrellotas Muchas gracias Man Santiago Abelo Por esas 75 Corazoncito Corazonzote Matheus Lita, saludos Ah, no, todavía no apareció la alerta Yo adelantándome Dice, Tete Es un papures que aún va a dudar De que se hace hermana de Gameplay Ahora, ¿Por qué? Muchas gracias Ahora sí, Matheus Por esas 75 Corazoncito Corazonzote Dice, hermana de Larry Gameplays Me parezco Ah, bro Yo tengo cara de pambazo Saludos para Juan Carlos Dice, Matheus Son las que dan gratis Gracias, Matheus Muchas gracias Un besote enorme Thank yous, thank yous Pum, prum, prum Pum, prum, prum, prum Okidoki El muñeco choki A ver, hagan sus preguntas Mientras se llena la sala Dos más y le damos ready Hagan sus preguntas Mientras se llena la sala ¿Qué quieren saber? O sea, cuando estoy jugando Hay como un millón de preguntas Y ya cuando estoy leyendo el chat Ya nadie pone nada ¿De cara de pambazo? Sí, ¿no? ¿De qué tengo cara? Cara de marciano Cara de huevo Sí, yo tengo cabeza de huevo Miren Dice, eres mamá soltera Enrique Reyes Se rinco con 75 estrellotas No se pasen Yo nunca dije que soy mamá soltera Muchas gracias Enrique Reyes Por esa 75 Corazoncito Corazonzote Dice Dieguito Ya me dio sueño Dieguito ¿Cómo? ¿Cómo crees? Bro Dos más que entren Dos más que entren Y se llena Dos más y le damos ¿Cuál es su sabor favorito De bolillo? Ay Ay Ay, en mi escuela Tienen bolillos bien ricos Bueno, la otra vez Me pidió un bolillo Y me gustó mucho Cara de anime ¿Eso qué? ¿Cuál cara de anime, bro? Tim, horchata o jamaica Por lo general Prefiero la horchata Pero a veces depende del lugar Porque hay unos Donde te dan así El agua de horchata Como con bolitas Y Ahí sí, no me gusta Oigan, tengo la luz Bien fuerte, ¿no? Como que me veo Toda amarilla A ver Vamos a bajarle Ahí estoy Uno Dos Tres Ahí está Ahí estoy Más color normal Dice cara de totis De totis frutis Va, ya le vamos a dar ¿O qué? Ah, mira Entró el topo Ese bro Nos va a hacer agua De todos A todos Ok, ya le damos Ok Va Saludos para César López De Guatemala Dice ¿Cuál es tu taco favorito? Me gustan mucho los de pastor Pero por ejemplo Ayer me pedí unos tacos de suadero Y ya se me había olvidado Que tanto amaba el suadero Me gusta mucho el suadero Creo que me gustan más Los de suadero ¿De qué color era El sexto elefante? Pues como gris Son de color gris Los elefantes ¿Qué otra pregunta hacen? Saludos para Alex Cadoso Ay, déjenme Cambio de clase Ah, ya tienen el ninja Bro, yo no sé usar ninguno ¿Será prudente Usar el potenciado? ¿Qué dicen? ¿Qué se está bugueado, bro? No lo sé No lo sé Rick Parece falso The match is about to start Fuémonos Dice ¿Por qué full MJ Y no Barul Royale? Es que yo al Barul Royale No le sé, chavo Nos podemos ir a granja Si quieren A ver Equipo Vámonos Ay, no me he lanzado Qué tonta No me di cuenta Que yo lo tenía Vendrá mucha gente Y no manches Y vienen un montón de personas Hermano Cayó la ley Bro, y no tengo ganchito A ver Ah, porque una vez se cae Bro, no agarré la placa Chida ¿Quién murió? El Nexus Buena Nexus A ver, es que con hacks Cualquiera La neta Ah, ok Si prefiero esta Creo que traigo la mano War Vamos a la pelea Están hasta arriba Mira ¿Dónde está? Hay otro team allá Otro team Aquí no hay nadie No sé Personas ¿Cómo que se pare? No Tengo a dos personas aquí Bro Mátalo Bro, como que se me está lagando el juego No sé Hasta el fondo estaba el otro Bro Hay uno por acá Van a estar cuatro Va uno bajando Por la casa amarillita No, no, no Me voy a matar Me voy a matar Un 20, 20 Voy, voy, voy Ah, me he quedado Sin munición Aquí hay un Ya, ya agarré No manches Nada más 20 de munición Ya lo vi Ya lo vi Muertísimo Buenas Estoy curando a mi amigo Ok, ok Voy a ver si este trae munición Ah Me lo curó Ok Bueno, no tiene munición de la azulita Pero bueno Hay más interrío, ¿no? Sí, sí, sí Hay más arriba Aquí ya no hay nada Aquí ya no hay nada ¿Verdad? Vamos arriba Va No hay nada de munición Creo que vienen por las placas de los demás Sí Creo que sí Yo creo que sí Van por arriba No hay munición azulita Bueno, voy para arriba Pues ya no se ve que haya nadie Se ve que lutearon todo Ay, sí, sí Acá, acá, acá ¿Dónde? Bueno, ahí Ok Ay, ya lo vi No, ya me dergó No Es el topo Nada más Es el topo No, no, no Sigue aquí, sigue aquí Sigue aquí Oye, ¿está tocado? No No Cúrenla, cúrenla Cúrenla Si, tú estás tocado Sí Sí David Vamos 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 abajo, loco Qué mierda No ¿Eso qué? Mi escudo, qué No sirve, bro Buena, buena Me mató otro bato No No Huevo Palón, maldito peceldo Mamá, venga Qué perra ¿Por qué hablan así? Oh, Dios Dice Y aquí es donde enseñan No ¿Eso qué? Buenas Hizo lo que se pudo, amigos Nada mal Nada mal Nos la rifamos Allí en granjita A ver Vamos a hacer otra sala Sí Ángel Ahí está Dejen Invito ¿Dónde están Netsus? Ah Todavía no sale Bueno, ahorita los invito Dice Y ese tóxico No, ni idea de quién era, bro Dice Echemos el guatemalteco del Nexus Nexus Poderosísimo Craxísimo Ahí está Dice Van del stream al que mate a Tete Si ya habíamos dicho Se les advirtió Pero ni modos Juan Trejo Ahí está Dice Qué asco ese tóxico ¿Y por qué siempre tienen el mismo acento? Oye, sí, es cierto No lo había pensado así No lo había pensado así, amigos Ay, déjenme Les pongo el ID de la sala Vamos a desfijar esto Ahí les va 40 10 2 6 8 6, ¿no? 3 6 Ahí está Ahí está Listísimo Fabricio González Muchas gracias Fabricio Por ese bonito follow Y muchas gracias Por esas estrellotas A Marco González Corazoncito Corazonzote Para Marco Muchas gracias Crack Ahí les puse el nuevo ID Amigos Para los que quieran entrar A la salita A la salita Salitas Ah Ah, mi codo Dice Dice Fuimos por partes Fuimos por partes Hubiéramos ido todos juntos Pero bueno, igual estuvo chido el inicio Y todo el Ricardo 75 estrellotas Y step Y step Muchas gracias por esas 75 Corazoncito Corazonzote Dice Ya lo hice varias veces Dice Dillito No, Dillito Pues que se podrá hacer A ver Vamos a ver Vamos a ver si entra el bot No creo que entre Pero bueno Vamos a invitar a todos los que me aparecen aquí de sugerencia Para que se llene más rápido 37, 38 Cuando llegue a 50 Le damos Sin miedo al éxito Bueno, los demás No están conectados Acá del clan A ver si quieren entrar Todos están en rank Todos juegan igualadas ¿Qué dicen? A los del clan Invita Sí, ya invité Eran dos No más Ya Que llegue a 50 Y le damos Ya se la saben Ya se la saben A ver No hay nadie hasta abajo Me voy hasta abajo Dice Entren con el ID de la sala banda Sí, sí, sí Es con el ID amigos Ahí está en los comentarios El ID Para los que no saben Cómo se entra con ID Lo copian Y se hacen como si fueran a hacer una sala privada Y hasta arriba Ahí donde está lo de amigos Configuración y eso Hay una casita con una lupa Y le dan click Y aquí escriben el ID Le dan buscar Y ya Les aparece la sala Ahí está Ahí está Dice Dura más la preparación Sí, Eduardo Ya sé Dura más el esperar Que entren a la partida Pero bueno No importa Para eso las hacemos Para divertirnos un rato Ya le voy a dar Somos cuarenta y tantos Sí se arma ¿No? Alex baneado Se rifó con veinticinco Se arma onelson Tere me das tu bendición Para andar con una de tus mods Dorso de mano Con dedo índice Hacia la derecha ¿Con qué mod vas a andar Alex? ¿Con qué mod vas a andar Alex? ¿Hora con quién vas a andar Alexito? Solo me debes de prometer Que la vas a tratar muy bien Y ya Y ya Limitando a todo el mundo Ya, ya se va a llenar a cincuenta Ahí va, ahí va No, ya salieron Pues ya le damos Estuvo Estufas Que ese ya casi Ya casi se arma A darle, a darle Así es Albertito Así es Good luck Gracias Churro King Deniz González Gracias Deniz Ok ¿Qué dice Tete Peruana? ¿Hora por qué? ¿Hora qué dije? Ah, porque dicen que soy peruana ¿Qué hice ahora? ¿Cuál fue el mal que yo acabo de hacer? Welcome to Battle Royale Welcome to Battle Royale Dice, lo sabía que eras peruana ¿Ahora por qué dicen eso? Dice Tete, si me lees, dile a Anto que lo TQM Anto, dice Tony, que te TQM Sin miedo al éxito equipo Peruana de México ¿Ahora por qué? Vamos de nuez ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Sí, vamos otra vez Ya, ¿no? ¿Ya me aviento? Ya Ya Vámonos Dice si de lejos se le ve lo peruana Ahora por qué Ahora qué dije Tiene cara de peruana Este orgullo peruano Yo quiero ir a Perú Porque está bonito Bueno no, o sea Vente a Hualetama Hualetama, ya fui Nada más a la frontera Fui a la frontera cuando fui a Chiapas ¿Sí cayeron personas aquí o no? ¿No vieron? No, cayeron en estando No sé, hay uno aquí Va a escapar Ojo, mi sniper No sé dónde está el otro Ah, ya lo vi Ay, no manches Trae gancho Y ya me voy a acabar mi munición A ver, voy a reshar Voy, voy, voy Espérame No, me mató No, nexos ¿Por qué? Tenía placa morada Quedan 40 segundos pa'l vuelo Hay que reanimarlo de una Ah, quedó otra batería Está ahí, está en la casa Voy, voy, voy Espera, déjame acerco No, no, no Le vi de más gente, bro No, tenés No, tenés No, tenés No, tenés No, tenés No, tenés No Ah, no manches No manches ¿Y ya llegó el vuelo o no? Brian, magan No No puede ser Bro, van a venir por nosotras Hay que movernos de aquí Activo los placajes Compa A ver aquí, ¿qué hay? Ah, no, pide todavía Bueno Yo creo que nos vamos ¿Vamos a ver las almas? No No Se van a destrozar el coche No, ahí Sí, sí Se metió en la casita Ah, se fueron arriba, ¿no? Bro, no le doy ni una Ah Nice aim No puedo creer No le doy ni una Bueno No, no han venido por nosotros Falta un minuto No, vámonos de aquí Porque nos van a llegar Vente, ya vienen Ya vienen por nosotros Vámonos, vámonos Vámonos Súbete, súbete Ataca Ya no maneja bien Vámonos de aquí Vámonos de aquí Antes de que nos revienten Sí, sí, Lara Ah, sí, nos están siguiendo Por acá Sí, nos están siguiendo, ¿verdad? Sí ¿Cuánto falta para el vuelo? Veinte segundos Toma de bro No, quince segundos Ok, ok No, por aquí no sé pasar No, ya, ya, ya Ya iba, ya iba Estoy maniéndose No vida real Unos, unos Ya Nos siguen siguiendo, ¿verdad? Va Hallostock Ahí no vi la piedrita Perdón Vámonos Que nos persiguen Yo creo que ya nos dejaron de seguir ¿Dónde está base? ¿Van a caer en base? Dijeron Sí Ajá Ya caí como sacó Ok Bueno, ya que me bajo Ah El airdrop está llegando Donnie Soto Ok Esperemos que aquí estemos más seguros Aunque sea un tantito De munición Más plaquitas Que yo ocupo más munición Tengo un pedito De munición ¿Qué dice esa peruana? No entiendo por qué Perú ¿Qué tienen contra los de Perú? ¿Qué tienen contra los de Perú? Hay gente, ¿no? Sí, ya llegan Ya saben que estamos aquí, bro Ya apagas stream Ya apaga stream Buenas, buenas Tete Buenas, Lenín ¡Saluditos! Totillita 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 ¿De dónde vienen? ¿De dónde viene la people? ¡Vengan a mí! ¡Vengan a por mí! ¡Ah, mira! ¡Ahí ya vienen! ¡Los invoqué! ¡Ahí vienen! ¡Ay no! Yo tengo muy mal aim, bro Son dos, son dos ¡Ya vienen! ¡No manches! Son un buen Hay uno que trae el potenciado ¡Viene por mí! ¡Viene por mí, bro! ¿Lo mataste? ¡No! ¿Sí viene por ti? Sí, bro, te dije ¡Muérete! ¡Ahí viene por aquí! ¡Nada! ¡Gracias, bro! ¡No manches! ¡Ning más! ¡No lo hubiera dicho, ¿verdad? ¡Ya, qué gente! ¡Bueno, bro! ¡Ahí! ¡Me están disparando a mí! ¡¿Cómo saben que estoy aquí?! ¡Ahí! ¡Tranpecillos! ¡Tranpecillos! ¿Dónde estás? ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Tranpecillos! ¡Tranpecillos! ¡Ahí voy! ¡Poltergeist! ¡No! ¡¿Quién murió?! ¡Estoy abajo y no hay nadie! ¡No lo encuentro, bro! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡No! ¡Bien! 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 ¡Al fin lo puse! ¡No! ¡Vete, vete! ¡No! ¿Ya mataron a todos? ¡No me digas eso! ¡Sí! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Bro! ¡Me van a seguir! ¡Me tienen en el stream! ¡Dije que apagaran el stream! ¿Dónde están las placas? ¡Uy! ¡Yo caigo en 30! Bueno, cualquier cosa me lanzo ahí. ¡Ahí están! ¡Pero van a venir por mí! ¡Ahí viene un chopper! ¡Hijos de su mandarina! ¡No, mi! 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 Ah, se están matando. Sí, sí, sí. Son muchos. Y el otro se fue para allá. ¡Ay! ¡Lo revivieron, no! ¿Es el del potenciado? Ah, no. Se están peleando ahí. No, pero ya vienen por aquí. ¡Uy! ¡Sí, es cierto! ¡Ya hay un buen de choppers! ¡Váyanse! ¡No me sigan! ¿Por qué me siguen, bro? ¡Muertado! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¿Ya caíste? ¿Ya caíste, Nexus? ¿Sí? Ah, pero sí. Ah, bueno. Al menos seguimos... Seguimos en pie. ¡No quedó! ¡No quedó! ¡Ah! ¡Puedo la batería! Bueno. Vamos, Nexus. Tú puedes salvarla. Eres el futuro de México. Ah, no. Tú eres de Guatemala. ¡México! Ah, me están looteando, bro. Tenía buen loot. Ese puro stream sniping. Dicen marquitos. Sí, niño, chévere. Sí se la rifa el Nexus. ¡No! Y el otro, ¿dónde está? Está arriba. Yo estaba llegando y abusaron de nuevo. Ve por la mía. Sí alcanza, sí alcanza. ¡Ay, no es cierto! ¡No es cierto! No, ya saben que estás ahí. No, no se vale. No sean tramposos. Arriba, un segundo. Ah, sí caí estoy. Que dice, saludos para Armando. Saludos para Armandito. Que dice, ¿de dónde eres? Pregunta. Yo soy de México, del Edomex. Del poderísimo Edomex, bro. La mía quedó arriba, bro. ¿Qué vamos a hacer? Están campeando tu plato. Saludos para Armandox, bro. El Guzmán. Dice que la vamos, Toti, sí se gana. Se puede, se puede. Se ve que somos el equipo pródigo. Se subió, se subió con gancho, creo. Ay, son dos, son dos arriba. Quedan 48 segundos para caiga. ¿Qué dice Andrea, es privadita? Fernando Carvajal. Están esperando. Sí. ¿Qué dice Andrea, es privadita? Sí, Andrea, son privaditas. Son salitas privaditas. Para quien guste entrar. ¿Qué dice? Dice de Guatemala. Saludos para Guatemala. ¿Qué dice? ¿Por qué Nexus no más corre? Saludos, Eduardo. ¿Por qué tiene que correr? ¿Ahí hay algún arma? Yo voy. A la hora sí voy. ¿Aerror? ¿Crees que sigan ahí? Sí, pero ahí viene la zona. Ya sé, ya sé. ¿Dónde ves yo voy? No, te roban el chico de ahí. Me ha llegado a otro la fría, mi vida. ¿Ya caíste? Ya, ya, ya. No necesito lootear. Hay un carro frente. ¡Ay, me espantaron! No manches, ya me vieron, bro. Están ahí arriba. ¿Quién es eso? Está next. No, no, no. No manches, son muchos. No. Nexu de carnada, corretete. Voy, 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 voy. ¿Son 12? Trae los. ¿Tienes un carro abajo? Sí, sí, sí. No manches, ahí están. No, ya valí, ya valí, ya valí, ya valí. Vente, otro. Voy, voy, voy. ¿No te sobrará de casualidad munición de la cafecita? Dame el trope ahí. Vente. A ver. Se me agarra el otro. ¿Aca? ¿Es esta? Ay, voy, voy. ¡Ven, ven, ven, ven! No, no, no. No, no, no. ¿Puedo me matar? Be careful. El poltergeist se activa. ¡No! No, no, no. Pensé que se iba a alcanzar a curar. No, no, no. No. Están ahí atrás de nosotros por un rato. Sí, no manches. Dale, Oxxo. Ok, bañamos. Nos están mirando al stream. El stream y el night me no pueden. Al chile. Saludos, José Miranda. ¿Qué dicen por ahí? Agarra helicóptero con el torneo. No, porque me lo destruyen, bro. Christopher Pérez. Bueno, al menos en un tercer lugar sí quedamos, ¿no? ¿O como cuántos equipos quedan? No, como unos cinco, ¿no? Ahí, mina. Qué bono. Sí, buena, buena. García Sergio se dijo con 25. Ah, N6. Todo bien, todo bien. Saludos, García. Muchas gracias. Un saludo enorme para García. Corazoncito, corazónzote. Muy buena. Somos el equipo Dinamita. ¿Qué dicen? Una sala más o ya a la mimisión. ¿Qué dicen? Saludos para Junior. Saluditos, saluditos. ¿Quedan una más? O ya, no, ya es bien tarde, amigos. Ya son las 11. Ya es hora de irse a la camita. No, no es cierto. Otra salita. A ver si se llena. ¿Con qué entran 30? O le damos ya las de multi. Que también hace rato querían privadas de multi. Pero no lo sé, bro. Caben más aquí. 84. 84. 12.30. 12.30. ¿Qué dice host? Ay, muchas gracias por ese hostazo. ¿Qué dice host? De parte del Sturkensel. No, hombre. Muchas gracias por el host. Dicen, otra salita. Entren, entren. Saludos para Argentina, Mariana. Saluditos, saluditos. Vamos a invitar a nuestra chica Takami. Por ahí están. Entren, entren. Todos los que quieran entrar, entren. Vamos a invitar a todos. García, Sergio se rica con 5 minutos. ¡Ay, entró nuestro Carlitos! Ya se puso bueno, bro. Ya se va a poner traijar el asunto. Un besote para García, Sergio. Muchas gracias, crack. Dice, con el árabe se gana. Sí, bro. De a pura granada. Ahí está, Mijera. Saludos para Chusito, que ya se va a dormir, dice. Saludos, saludos, crack. Entren, entren. Sí se llena, ¿eh? Sí se llena. Es la última, amigos. Dice, ¿cómo se juega ese modo, bro? Dice el Dani. Ah, si tú eres tiktoker, sí le sabes. Dice, mi Alex, una de multi. ¿Quieren también una de multi? Ay, quita esto de las reacciones son las... Hola, a Carlos Canul. Saludos, crack. Se cual tryhard, yo nomás quiero, Carly, dice. Tren, tren, tren. Un saludo para Jeffrey Jair. Dice, Tere, no te enojaste ayer sobre que eres la más soltera, dice. Te dice sus cosas. Que voy a ser mamá soltera. Gael Torres. Juan Alvarado Alfaro. Saludos, Siste, para Sonora, México. Luis Aguilar. Dice, alguien pase el link. Ay, no les envié el ID de la sala. Lo dejé comentado y nunca lo envié. Ahí está, ya lo fijé. Ahí tienen el ID, amigos. Ya se los puse en los comentarios. Vamos a tomar agüita porque nos deshidratamos. Dicen mamaluchona. Yo soy mamaluchona. Lagañas, 3000. Miren, aquí están todos los personajes del día de hoy. Hasta abajo está nuestro marquito, que él se quiere aventar solo versus Squad. Alexander, el Venoso, Baby. Bloodemore, Salvador, Franks. Masterbrin, Egualdo. Majunia, Ander Gutiérrez, Hades. Ruikov. A ver, ¿qué otro nombre está acá? Dirk Puñalón. Líder 69-17. Calditos MX. Felicha 14. ¿Cuál más? Comandante YouTube. Cafecito. Cafecito. Un tecito mejor. ¡Saludos para Ecuador, Caleb! Saludos, José Sorondo. Diego Ángel. Dice, ¿cómo se llama el juego? Este es Free Fire con gráficos Ultra Pro Max. 62. Ya le damos, ¿no? A la 1. A la 2. A la 1. 2. 3. Ahí va. Ahí estuvo. Gracias, Benítez. ¿Qué dicen? Saludos para Chile, Edgar. Saludos para Chile. Para Chile, no para el Chile. Porque luego empiezan con sus cosas. Hola. Saludos. A ver. En todo. ¿Quién me escucha? Guarren, guarren. ¿Te hablas a nosotros o qué? No. Esteban Rico. A ti no, bro. Lo siento, no sirve mi micro, adiós. Se ve que no sirve. Pobrecito micro. Un streamer castica. Sí. Esta sí gana. Esta sí gana. Esta es la win. Esta es la win. Sí, porque ya llegó Carlitos. La neta, hacía falta desde la otra vez. No me comprometan en nada. Ya llegó el pay to win. ¿El pay to win? ¿Qué dice Col? Que mala onda no pudo entrar. No, Col. Que discúlpame, Col. Disculpame, discúlpame. Y la tele es inhumilde ya. Sí, la deja que entran todos. Vamos, directo a la acción. Claro. Me quieren ver morir, por eso te lanzas a ir. Sí, no, 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 no. Pero así vienen, así vienen varios. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde está el otro? Estaba por aquí. Me habían aparecido los pasitos. Para el de que venga el helicóptero. Perdón. Ah, no me echas. ¿Otro más? ¿Dónde? Subió, subió. Ah, ya subió. ¿Ya subió? ¿Subió? Salto. Ah, ya, 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 sí, se tiró así. Sí, sí, bueno. ¿Cómo está cerrado, no? Ya lo vi. Yo no lo veo. Es que como hax cualquiera lo ven. Ah, aquí tienen potenciado. Se fue por... Con potenciado cualquiera, bro. Ahí viene un chopper. ¿Tengo gente atrás? Sí, viene por nosotros. Sí, yo se me hizo. Ah, regresé. Sí, sí. ¿Cómo se humilde está aquí? ¿Qué es eso? Y siga su rompo. Ahí, mira, tengo gente. ¿En dónde? Ah, no más. No se muere. No se muere. No, ya no tengo munición. ¿De cuál lo ocupas? De la café. De la pesadad. Ahí está. Gracias. Sí, viene, viene. Las usarás mejor que yo. Yo no les disparo porque estaría desperdiciando mis balas. Dejando de mirar a sus seguidores. Está en la ventana, ¿verdad? Hay uno disparando. Sí, había uno, ¿no? Como sniper crew. Uno con SKS. A ver, vamos. Creo que es en esa casa. Hay que separarse tanto porque ya vienen a buscar. Sí. Yo necesito balas. Hay nexitos aquí, probándose todo. Probando como siempre así. Oigan, escucha, gente. Saludos para Gustavito. ¿Qué es el Pedrito? ¿Tete me mataste? ¡Ah, mate a Pedro! No manches. Oigan, aquí está el del potenciado. Ven, 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 ven. Ah, sí, muy bien. El airdrop está llegando. Allá va. Ya se va otra vez. ¿Y tú dónde estás? Ah, ya. ¿Cómo estás? Ay, ay, ay. Mira cómo va. Ya vete. Sigue tocando ya. No te creas, bro. Dios te vaya a gustar. Me viene otra vez el del doctor. No se separen. Ah, también tiene unos acohetes o algo. No. Frustro. Es que si le disparo voy a gastar mis balas a lo menos. Tengo bien poquitas. Literal, nada más las que me diste. Y ya me las gasté un poco. No, no se bajan. Creo que están viendo el stream. No creo, bro. Ya apaga el stream. Para ganar. Ya nos tenemos que ir. Sí, 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 vámonos ya. Ya no caben. Mira, mira. Mira. Anorma no. Consiguita la tuya. Dice, a mí me quiebran porque no encuentro armas. Dice, Jera. Sí, pasajera. A ver, mira. Vamos por los otros. En este camionzote. Ah, ve por ellos. Voy a lootear. Ah, claro. Déjame. Eres la streamer. Tú eres la importante. Es que necesito munición. Mira, aquí ya hay. Hay uno arriba, eh. ¿Arriba de mí o qué? Ajá, ¿dónde estoy yo? Sí, ya se vienen nadando los condenados. Ya voy. Te voy a por ti. Voy. Sí, ya lo vi, ya lo vi. Lo dejé tocado, Teren. Lo dejé tocado. ¿Qué? ¿Dónde? Ah, ya vi, ya vi, ya vi. Agarra un coche. Está tocado. Trae gancho, trae gancho. Ya se subió. Ya lo vi. Se bajó, ya se bajó. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ya. Ya. Ya me eliminé. Mira. Hasta la próxima. Como otro coche. El del bro. Sí, sí, voy por ese. Por ese. Vámonos. Nunca deje la moto que tenía. Te ven, te vamos, nos vamos. Vamos a estar esperando ahí. ¿En dónde? En granja. Vamos a granja. Granja, jaja. A ver, hace rato me aprendí el camino aquí. A ver. Derecha. Ay, no manches, hay un buen de... De luz. Un muerto. Ay, nos quedamos acá. ¿Y a dónde podremos ir? Ah... Hasta que venga Nancy. O sea, váse, ¿no? Va. Sí, sí, que ellos nos busquen. Otro por qué. Ah, de hecho, hablando de buscar, tengo un coche atrás. A ver. Están siguiendo. El airdrop está llegando. No tengo que ser munición. Pues ya vámonos a base. No, es que no tengo que lucear. ¿Cómo? Tengo que lucear. No tengo munición. Por eso aquí, ¿no? Por eso hay que ir allá. A ver, vas, vas a... Esta gente de Dubái no... No, aquí ya lucearon, bro. No entiendo el español, bro. Aquí ya está todo luceado. Ahí viene otra vez el chopper. Oye, ahí viene gente. No se han bajado. Se fueron. Ahora tengo gente acá. Ayuda. Tengo gente aquí. Está arriba de mí. Y abajo también. Ahí está. No, tengo alguien atrás de mí. Chale. Eso, así sí. Oh, qué buena. Robando, pero bueno. Tengo alguien aquí. Son dos, son dos, son dos. Son dos. No, tengo uno. Ayuda, ayuda, ayuda. Oh, ahí está. No, tengo ni idea. Voy, voy, voy. No, tengo nada. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Ayuda. Papacito luchó. Ahí, voy. Buena, buena. Soño de estos, gracias. Qué buen equipo. Ojo está, Leigualdo. Siendo streamer cualquiera. Chale, no hay bala. Perdón, no sé dónde estoy. Ay, ya vi. Es lo peor del caso. Qué perro. No sé dónde estoy. Ay, ay, ay. Es que no me dejaba ver el humo. Está arriba con el chopper. ¿Hasta arriba? Ah, sí es cierto. Ay, aquí traigo. ¿Me caigo con mi pistolita o qué? Bien, el chopper. Qué buena. Ay, me loco. Déjame, regreso mi Mac. ¿Hay otro? Ah, hay otro hasta el fondo, sí. Me voy a subir aquí. Había derribado uno por aquí. ¿Dónde hubiera quedado su pelota? Voy a un bro por aquí. Chale, ni cómo subir a luchar al que maté con él. Sí, no. A veces la vida no es como otra vez el despotenciado. Son varios. Son dos monstruos. A ver, voy a agarrar munición. A agarrar munición. No, no. Vamos hasta arriba. Se va a ir, se va a ir, se va a ir, se va a ir. Ah, trae potenciado. Llega, le voy, le voy, le voy, le voy. Ya le quité el chaleco, le quité el chaleco. No llego. Ya, viene la zona, tiene que venir para acá. Trae potenciado, bro, se fue a bien gacho esa madre. Ahí está. ¿Llega el chaleco? Deshórate el chaleco. El chaleco. Sí. Maté a uno acá. Puede, 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 puede. Más gente acá de ese lado Está arriba Ya muérete Ya, al fin No manches Y nosotros diciendo Ay, ese es el potenciado Regresame a mi cuenta India Oigan, ¿hay gente acá, eh? Venga, venga, venga Sí, me dieron como con Sniper, creo Ahí voy, ahí voy, ahí voy Espérate, Nexus, no te vayas Con hackers cualquiera Creo que vi a alguien acá Sí, 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 hay gente acá Hasta atrás de la piedra ¡Hasta atrasito! Sí, yo vi a alguien ahí, te lo juro Segurísima, segurísima Oigan, no se separen, ¿eh? Oh, sí, ya estamos muy separados Sí, es que acá con el enemigo tengo gente acá Bueno, ahí vamos Creo que solo es uno A ver si nos rodea No, no se voy a gastar mis balas a lo menos Sí, tengo en paz Vamos con el Gelma Me están dando, me están dando Con el Gelmans El Gelman El Gelmans Ahí voy, ahí voy No, váyanse de ahí, váyanse de ahí Vengan, vengan, vengan Ahí estamos para allá Sí, ellos tienen que venir acá a la zona Así que Viene por allá Por ustedes Cayó uno Un renacido Estamos en la tormenta de la arena Ahorita Sí, cayó uno Un renacido Aquí tengo gente No, hasta ahora no veo nada aquí Se escucha borroso No se vayan Hay que ir con ellos Pero, ¿dónde están ustedes? Arriba, venganse Mejor acá Sí, aquí no hay gente Sí, sí, sí Mejor Vamos con ellos Ahí estamos para allá Muerto Buena No manches, hasta apareces gente, bro Hola, yo no veo nada acá No, sí, cómo choca Hola 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 La traigo la poderosa A ver si encuentro munición ¿Te quedan todavía armas ahí? ¿Dónde está chiquito? ¿Dónde está chiquito? Sí No, ya valió Cayó alguien aquí Cayó alguien aquí ¿Dónde? ¿Arribita? Sí, sí, sí Hacia donde yo voy Así, ya estás dispuesto Ya vaya bien Ya no sé a dónde se fue No, ya desapareció, bro ¿Cómo subo? No puede subir ¿Jun? Oh, hay uno con M21 M21 ¿Cuál es eso? Es un sniper Uy, tengo una carna ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es potenciado? Ah, era mío Ah, ya ves Claro Con mítica cualquiera Ahí está el bro Es que no se ve por la torre No, sendos, sendos Sí, sí, sí Muérete Buena La lluvia de plomo Hay uno del otro lado Cuidado, cuidado No sé si es sniper O que sea Buena Dice que poltergeist ¿Se murió? Sí, sí, acá la tengo Acá la tengo Lo estoy viendo Sí, sí Visible No sé si es sniper ¿Qué es sniper? 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 Ah, no Hay más gente todavía por acá Sí, todavía quedan varios No manches, quedan 10 La mayoría no campeando Al final va a estar bueno Ah, acá hay uno No se separen No se separen, no se separen Ok, ya lo vi, ya lo vi Ah, churro Ahí hay otra, ahí otra Corren, corren, corren Ya no tengo munición Ven, 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 ven De la café Hay un tos Ahí están Gracias Gracias ¿Cuántos quedan? Quedan cinco, ¿verdad? Sí, sí Ah, quedan un squad completo Va, juntitos, juntitos Pegaditos Como uña y moco Diga, uña y mugre ¿Están abajo de nosotros o quién aventó ese humo? No sé Voy a meter granadas a las casitas Voy a saber qué hay Oye, no se ve nada No 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 se ve nada Ya había uno, ya había uno Ah, está de río No, 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 no Fíjate, fíjate No sé, creo que el que queda aún no es sniper Sí Sí, pero no sé dónde está Ya le quería expectar y le puse salirme de la parte No ¿Dónde está? ¿Dónde está? Muerto, muerto, muerto ¡No manches, bro! Me mató de una, no le saqué el escudo Qué tonta ¿Quién queda? ¿Queda el Nexus? A ver Ah, es solo uno, trae Mac, eh Me lastimaba que el stream va con retraso Ah, sí es cierto O no me puedes expectear de amigos Uy, no puedo ver No, porque ya me salí Está ahí al fondo, eh, en esa piedra ¿Acá? Arriba, sí, 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 justo allí Arribita está ¿Cuántos quedan? Te está yendo ¿Queda uno o quedan no? Ajá, es uno, es uno Sí A ver, a ver, a ver, a ver Qué buena Nooo, qué buena, qué buena Casi, casi Estuvo cerca, estuvo cerca Nada mal Nada mal Aló, el Nexus Once bajas Hombre, fuimos el equipo dinamita, la verdad No, ya no puse los resultados A ver, creo que aquí se puede ver Bueno, amigos, pues ya Fue la última, salí ya Vamos a poner aquí Ay, no, aquí no es Aquí Así estuvo, amigos Ay, no tengo agregado a mi Daniel Ahí está Qué buena, amigos Hizo lo que se pudo Se la rifó el Nexus Se la rifó Casi, casi Lo dejó a un pedito Que dice, me vengaron Dice Que dice, buena partida Muchas gracias, Colke Porque apuntó con la Fennec Bueno, sí, ¿verdad? También, creo que ahí no se debía de apuntar Yo también hago eso Yo apunto mucho Pero estuvo buena Nada mal GG, amigos GG Muchas gracias, Pedro Me hicieron la Oreo Ay, mi Pedrito Un bésate para mi Pedrito Muchas gracias Dice, sí, la regué Dice, sí, la regué Ah, pero estuvo bien Estuvo bien Nada mal para traer hacks Está bueno Pues va, amigos Llegó a su fin El stream de hoy Nos vemos Pasen una preciosísima nochecita Muchas gracias a todos Los que jugaron Saludos para mi amiguita Ángela Saluditos 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 para la Cherry Dice, casi 5,400 reacciones ¡Ah, la bestia! Sí, es cierto No me había fijado de las reacciones Sí, sí, sí Ay, no se ve Porque ya le moví Pero... Ah, sí, es cierto, bro No vi ni en qué momento llegamos a las 5,000 Estaba bien picada en el Battle Royale Pero muy buena Muy buena, muy buena, amigos Pues ya estuvo Nos vemos Se me cuidan todos Feliz nochecita Para mi Den Para Sam Para Jorge Para mi Pedrito Para Nexus Para Ángel Para Chikatakami Dieguito José Mijera Gutiérrez Quelita José Luis Mi José Bloire ¿Qué dice Sam? Ah, ahí está Ya llegamos a las 5,400 a la bestia, bro Sam Medina Nos vemos Dice, mañana es mi cumple Happy birthday to you Que la pases excelente Descansa, Danielito Bye, bye Adiós, Astrid Nos vemos Clever Eli Méndez Hasta la próxima Navi Nos vemos Adiós, Aldair El hijo Nos vemos, amigos Vamos a ver Si hay para dar hostazo ¿Dónde podremos dar hostazo? Me aparece puro streamer acá Gigante A ver Ah, no, no, no Ya sé Espero que no sea Bueno Ahí mandan saluditos de mi parte Por si quieren Nos vemos, amigos Se cuidan No, ya no son salas Ya me salgo Porque ya Ya terminó esto Se cuidan Todos Pasen preciosísima noche Besos Corazoncito Corazonzote para todos Y muchas gracias por el apoyo en el stream de hoy Se me cuidan Y descansen Descansen, descansen Tomen mucha agüita Frutas y verduras Hasta la próxima Nos vemos Hasta luego Adiós Chau 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 Gracias.